trabajar como policía en México. 61 básicamente fue una muerte hasta el departamento de policía de la isla Guadalupe. Se pueden ver baches por todas partes y cadáveres de narcotraficantes que llegaron demasiado tarde para contenerse. Incluso había extremidades rotas colgadas de los búnkeres de sacos de arena. Kennedy Eisenberg estableció una zona de advertencia a 200 metros de la comisaría. Un cartel azul decía, jurisdicción militar, y estaba lleno de impactos de bala. Los rascacielos cercanos llevan mucho tiempo abandonados. Todos los mexicanos sabemos que si vives al lado de una comisaría, tendrás que irte al oeste si no eres lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, los edificios vacíos se utilizaron como puntos de fuego. La ametralladora pesada estaba montada en el techo del edificio. En esta calle, que sólo tenía 6 o 7 metros de ancho, por mucha gente que viniera, los matarían a tiros. El convoy llegó a la comisaría, los agentes se bajaron del vehículo y trasladaron los materiales del vehículo al almacén. Casaré y otros entraron a la oficina rodeados por Víctor. En medio de la sala cuelga un cartel. La policía debería irse al infierno. También hay un logo pintado al lado. Es una cara muy familiar, un esqueleto con una gaga clavada. Es la organización que regañó a Víctor en el vídeo anterior. Piratas. Piratas. Todas las instalaciones del interior están en mal estado, ni un solo trozo de vidrio está en buen estado y las paredes están mezcladas con sangre y pólvora. Si no fuera por el escudo nacional que cuelga afuera, habría pensado que se trataba de una estación de reciclaje de basura. Jefe, ayer encontramos un prisionero cuando estábamos limpiando el campo de batalla. Originalmente queríamos matarlo, pero descubrimos, que nos resultaba familiar. Kennedy Eisenberg hizo un gesto con la mano a los agentes de policía para que lo patearan. Víctor también tenía un poco de curiosidad. Su propósito no era aceptar a ningún narcotraficante como prisionero, pero aquellos que Kennedy Eisenberg retenía deliberadamente debían tener sus cualidades extraordinarias. Vi en la habitación de al lado, a un traficante de drogas que fue golpeado como a un perro muerto, lo arrastraron por el pelo, le magullaron la nariz, le hincharon la cara y lo arrojaron directamente al suelo. Víctor solo lo miró dos veces, oye, no me digas, no son los piratas. Pirata. Líder que lo maldijo en el vídeo. Simplemente tiene buena memoria y definitivamente no es una persona de mente estrecha. Víctor se pellizcó la cara, el miedo llenó los ojos de la otra persona. ¿No te gusta hablar mucho? Pero odio a la gente que habla mucho. Además, quiero saber si moriré si me meto esta daga en la cabeza. Víctor sonrió y le dijo a Kennedy. Bájalo, pruébalo y luego cuélgalo fuera del área de seguridad. Juró que en realidad no buscaba venganza. Cuando el narcotraficante escuchó que iba a pasar tanta miseria, se asustó tanto que sus piernas se debilitaron y era imposible ver lo rebelde que estaba en el vídeo. Kennedy saludó con la mano y dos policías lo sacaron a rastras. Víctor se veía cómodo y tenía una sonrisa libre y fácil en su rostro, recuerdo que hay una estación de televisión en la isla Guadalupe. Bueno, actualmente está controlado por reclusos en confinamiento. También piden en programas de televisión que nadie pueda brindarnos ayuda, o si no, matarán a toda su familia. Víctor arqueó las cejas y dijo. Recupera esta estación de televisión con alguien. ¿Cómo puede un método de opinión pública así estar en manos de los narcotraficantes? Vete ahora. Esos bastardos definitivamente no pensarán que actuaremos tan rápido. Haré un discurso televisado esta noche. La publicidad es importante. Verá, después del cambio de milenio, muchos grupos de narcotraficantes comenzaron a promover sus ideas en estaciones de televisión, medios de comunicación y vídeos cortos. ¿Por qué el Mencho pudo liderar a la nueva generación de Jalisco para luchar contra un grupo de organizaciones narcotraficantes? Uno de sus métodos es utilizar muy bien los medios de comunicación para atrapar a miembros de bandas rivales. Primero se interrogará entre sí y luego usará mata al oponente en nombre de la justicia y afirmará en los medios que está apoyando la justicia. Los traficantes de drogas realmente están interesados en este truco. De esta mano, la nueva generación Jalisco se ha ido prosperando poco a poco. Víctor debe ganar una institución tan importante cuando asuma el cargo. Quiere distribuir los dichos de Víctor por toda la isla. Kennedy Eisenberg asintió, ordenó a 30 miembros de EDM, trajo suficientes municiones y abordó directamente el helicóptero Mi-8, planeando lanzar un arma mágica en el aire. Víctor miró el helicóptero en vuelo y a los ocupados agentes de policía que estaban debajo y de repente gritó. ¿Casaré? ¿Jefe? Por fin ya nadie puede controlarme, estoy tan deprimida en la Ciudad de México. Casaré miró el tono casi distorsionado de Víctor y duró por un momento. ¿Le gustaría contactar a un psiquiatra por usted? ¿Él también vende drogas? La mente de Casaré también brilló. Interrogación de cierre, interrogación de cierre y ¿cuántos pares de ojos miran fijamente la comisaría? Tan pronto como el Mi-8 despegó, mucha gente empezó a entrar en pánico. Rápido. ¿Seguirlo y ver a dónde va? Llama. Llámalo. Incluso si su madre se va a casar, estos traficantes de drogas no necesariamente están tan nerviosos. La estación de televisión de la isla Guadalupe está ubicada en la esquina noroeste cerca de la playa. Tiene unos 20 metros de altura y se considera el superior de la isla. El Mi-8 flotaba en lo alto del edificio. Kennedy y los miembros de su equipo descendieron en Rápel. Los 30 soldados movieron en tres grupos. Kennedy bajó corriendo las escaleras con sus hombres. Su remolcador remolcador y una ráfaga de balas pasó sobre él. Kennedy cayó con fuerza contra la pared y las balas pasaron volando por su cuero cabelludo. Granada. Él gritó. El miembro del equipo detrás de él sacó una granada, F-1, y la arrojó escaleras abajo con el revés y escuchó dos sonidos de rodadura. Saltar. Se levantó una columna de humo acompañada de gritos. Kennedy bajó corriendo y roció al narcotraficante que cayó al suelo. Es muy amable, pero temo que la otra persona sufra demasiado, así que lo envió a él primero. Para CQB y combate cuerpo a cuerpo en un espacio tan estrecho, la escopeta de acción de Bombeo Winchester modelo 1897 barredora de trincheras está especialmente equipada. Esta cosa vieja, te haga daño o no, si te golpea, hay que convertirla en carne picada. Siempre que tengas manos rápidas, puedes incluso usarlo como arma supresora. El equipo se infiltró en la estación de televisión y cuando rodearon una pequeña puerta, Kennedy caminaba delante con una escopeta y de repente una figura salió corriendo de la esquina. Es una mujer de pelo corto vestida de blanco. No tiene mala pinta. El oponente tenía una pistola en la mano. La boca de la escopeta de Kennedy golpeó la cara del oponente y éste inconscientemente apretó el gatillo. Ven. No importa lo guapo que seas, la mitad de tu cabeza explotará. Kennedy se tocó la sangre de la capucha y disparó otro tiro al cadáver tirado en el suelo, que todavía se retorcía nerviosamente. La silicona se ha secado. Los otros dos equipos irrumpieron en la estación de televisión a través de la ventana y el sonido de los tiroteos fue interminable. Las batallas en interiores son intrínsecamente estresantes y no importa lo maravilloso que seas, a veces estás indefenso. Entre ellos se incluye el incidente de Maralote, en el que colapsaron las mundialmente famosas fuerzas especiales Wild Boys. Jefe, hubo un tiroteo en la habitación derecha del primer piso. Lagarto resultó herido, Leopardo fue asesinado y los narcotraficantes secuestraron a dos rehenes. La solicitud del miembro del equipo Edna provino del auricular. Kennedy mantuvo presionado el auricular, no hay rehenes en la estación de televisión, todos son traficantes de drogas. Repito, todos son traficantes de drogas. Recibido. Recibido. Después de escuchar la orden en los auriculares, el líder del equipo también entendió qué hacer. Sacó dos granadas de su bolsillo, las ató con cinta táctica, abrió una de las lengüetas, contó un par de veces mentalmente y las arrojó directamente a la casa. Entré. Un ruido fuerte, una pierna salió disparada por la puerta. El equipo entró corriendo y disparó a los que aún no estaban muertos. Jefe, los refuerzos del narcotraficante están aquí. Kennedy escuchó la voz en el auricular y rápidamente caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Fuera del canal de televisión, más de doscientos traficantes de drogas salieron de unas veinte camionetas. A estas personas no se les puede matar a golpes. Pedir soporte. Y Alberto López Portillo, Alberto, se abrió el cuello superior de su traje con disgusto. Como locutor de reclusos en confinamiento, su familia opera en la isla Guadalupe desde hace sesenta años. Esta es una de las rucas importantes entre Estados Unidos y México, muy cerca del estado estadounidense de California. Gana mucho dinero cada año secuestrando turistas, traficando personas y vendiendo drogas. A diferencia de la vieja escuela de los narcotraficantes, Alberto ha estudiado y es un estudiante destacado en la escuela de negocios de la Universidad de Cambridge. Quiere reunir a todos los narcotraficantes de la isla. Quiere aprender del padrino Gallardo para implementar una gestión unificada y un cobro unificado. Dinero, sistema de entrega unificado. Creía que la isla Guadalupe por sí sola podría alimentar a muchas personas. Justo cuando estaba lleno de ambición y listo para mostrar sus habilidades, Víctor está aquí. Apareció de repente y de repente, no era nada civilizado y los narcotraficantes fueron tomados por sorpresa. ¿No puedes acercarte y hablar de ello? Desde la perspectiva de Alberto, los narcotraficantes de la isla Guadalupe se estaban viendo obligados a contraatacar. Cuando escuchó que el canal de televisión estaba siendo atacado, gritó fuerte a pesar de que siempre había estado tranquilo. En su nuevo sistema de plazas, este lugar era su importante escaparate publicitario. Lo más importante es que la familia Portillo puede ganar dinero todos los años con la emisora de televisión. Mucho dinero. Llegó con artilleros para apoyarlo. B. Mata a un policía y obtendrás una recompensa de 500 dólares. Los narcotraficantes que se bajaron de la camioneta fueron conducidos hacia adelante por los mafiosos como si fueran vacas y ovejas. Realmente no implica táctica alguna. Puedes hacer esto cuando te encuentres con el ejército y la policía mexicanos, pero cuando te encuentres con Edm, leones mexicanos no eres un objetivo. Tan pronto como estuvo dentro del alcance, se encontró con fuego cruzado. Ni siquiera pueden atravesar la línea de defensa. Un traficante de drogas que llevaba un lanzacohetes se puso en cuclillas y disparó una bala hacia el segundo piso. Juego de rol. Uf, bon. La enorme onda expansiva hizo volar a los miembros de Edm al lado de la ventana. Cayeron al suelo y vomitaron sangre. La mitad de sus brazos habían desaparecido y todos volaron en pedazos. Kennedy Eisenberg corrió y le sacó un torniquete y un torniquete del costado del hombro. Almohadillas de algodón vendaron sus heridas. Pero el impacto fue demasiado grande y sus ojos se oscurecieron después de un rato. Kennedy hizo una pausa y se dio cuenta de que no había esperanza. Como comandante, tranquilamente arrastró los cuerpos de sus camaradas a un lado y ordenó a otros que siguieran resistiendo. Víctor, que estaba en la comisaría, también recibió una solicitud de ayuda, y también vio el número de personas redimidas del dedo de oro. 74, 80, un total de 6 personas fueron asesinadas. Por supuesto, esto se puede reponer. Pero también demuestra que la batalla es feroz. Víctor organizó rápidamente un rescate, dejando a 60 policías apostados en la comisaría y el resto se dedicó a apoyo. Los dos vehículos blindados de PZ-1 estaban cubiertos con vallas protectoras para reducir la posibilidad de ser alcanzados por lanzacohetes. Los policías dentro de los vehículos se frotaron la cara con nerviosismo. La mayoría de ellos resultaron ser simplemente guardias de prisión. Fuego y poca experiencia. Tienes que sacarlo y practicar. Con un chaleco antibalas, Víctor abordó el helicóptero SA-321 Jai se dirigió hacia la estación de televisión. Todo el cuerpo de Alberto hervía de emoción. También se arrancó la cara que había estado fingiendo también y maldijo ferozmente. Basura. Todos son basura. Las 200 personas quedaron tan atónitas que ni siquiera corrieron hacia la estación de televisión. El líder narcotraficante a su lado lo miró. No estaban muy satisfechos con el nuevo conversador. Todos los hermanos habían subido a luchar con espadas y pistolas reales. ¿Estás tomando el mando desde atrás? Tu cabello es un poco más largo que otros. Jefe, se acerca el apoyo policial. El chico a su lado sostenía un teléfono en la mano y dijo con nerviosismo. Alberto se sobresaltó cuando de repente escuchó un ruido mecánico. Levantó la cabeza y vio un helicóptero acercándose desde muy lejos. Se puede sentir claramente que los traficantes de drogas están un poco asustados. Te bombardean helicópteros todos los días y no puedes bajar. ¿Te duele la cabeza? Alberto, retírate. La potencia de fuego de la policía es demasiado fuerte. Busquemos una manera de comprar más armas pesadas y volar estos dos helicópteros para entonces. Había un líder asesorando a su lado, pero su tono no sonaba como si estuviera discutiendo nada. Después de que la otra parte terminó de hablar, le pidió directamente al narcotraficante que se retirara. Alberto estaba tan enojado que le picaban los dientes. La familia Portillo es esencialmente un sindicato criminal, y tú, mocoso, ¿quieres hacerte cargo? No estás calificado. Al igual que el grupo del Golfo, lógicamente pertenece a la familia Abrego, pero luego de su detención, su hijo y su sobrino no pudieron convertirse en interlocutores, por lo que no les quedó más remedio que unir fuerzas con Cárdenas, y luego lo echaron. El sindicato del crimen no es el trono. ¿Dices que la herencia es herencia? Alberto sintió que estos viejos inmortales estorbaban, pero se contuvo y los miró con ojos malvados. Miró el helicóptero en el cielo, frunció el ceño y movió los dedos para acercar a su confidente. Le susurró al oído. Ve a la policía y diles dónde se esconden Litocua y los demás. El hermano menor quedó atónito de inmediato y se le trabó la lengua, jefe, Litocua es el segundo al mando de la familia, el traficante de drogas que hace un momento lo llamó por su nombre. Tiene una relación cercana con Alberto y debería ser su primo. Quería utilizar a la policía para matar a la otra parte. Los narcotraficantes son narcotraficantes y los conflictos internos nunca se olvidarán en ningún momento. Incluso el chapó Guzmán, de quien luego se jactaron, tenía cinco habilidades especiales. Traición, traición a hermanos, trampa, incriminación y seducción a su cuñada. ¿Qué tipo de integridad moral quieres de los criminales? Las personas que incluso pueden dejar de lado sus valores morales y cometer delitos tienen una integridad moral muy baja. ¿Víctor? Simplemente es moralmente flexible. De todos modos, el poder de la interpretación final está en sus manos, entonces, ¿quién puede llamarlo rudo? Bajo la mirada de Alberto, el confidente solo pudo asentir. Pero hay desesperación sobre el futuro. ¿Cómo pueden los patrones pelear con la policía cuando están tan enfrentados entre sí? Además, también sentía que Alberto no parecía una persona capaz. Era de mente estrecha y mezquino. ¿Debería venderlo al segundo jefe? Cuando pensó en esto, su confidente no pudo evitar mirar a Alberto. Y, jefe, se han retirado. ¿Quiere perseguirlos? El observador del helicóptero rugió, pero el sonido no fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. El ruido era demasiado fuerte. Víctor se puso las gafas y miró hacia abajo. Los narcotraficantes iban a la deriva en sus camionetas. Baja primero. Víctor hizo un movimiento hacia abajo. El piloto hizo un gesto de aprobación y el helicóptero aterrizó en el tejado del canal de televisión, donde ya había alguien esperando. Víctor saltó vigorosamente desde arriba, le dio una palmada en el hombro a Kennedy y lo elogió, tapándose los oídos con una mano. ¿Se puede usar la sala de transmisión en vivo? Poder. Víctor asintió, chasqueó los dedos e hizo una señal para abrir el camino. Después de bajar la escalera, el aire todavía estaba lleno de olor a pólvora, incluidos cadáveres y escombros. Aún quedan once personas del canal de televisión sobreviviendo, recuerdo que la inteligencia preparada por BES decía que hay más de veinte empleados aquí. Víctor miró a Kennedy, que estaba en silencio. Inmediatamente comprendió. Los traficantes de drogas son todos bestias. Quiero exponer este cruel método a todos los isleños de Guadalupe. Jefe, ¿quiere que busque a alguien que le prepare un discurso? ¿Alguno de los agentes de policía es estudiante universitario? Todos guardaron silencio. Quien sea un estudiante universitario trabajando como policía en México ya habría emigrado hace mucho tiempo. Quienes saben leer y leer han crecido en familias adineradas. Siempre se ha dado el caso de que los pobres se han quedado donde están. La noche cae rápidamente en la isla Guadalupe. El barrio que lleva el nombre del héroe de la independencia mexicana Morelos es principalmente el hogar de la clase baja. Se ganan la vida principalmente realizando trabajos ocasionales o pescando. Sin embargo, debido a los enfrentamientos entre los narcotraficantes y la policía, las fábricas cerraron, los muelles fueron suspendidos e incluso las dos únicas escuelas fueron suspendidas. Oye, estoy realmente molesto con esos apestosos agentes de policía. ¿Por qué quieren tomar medidas enérgicas contra las drogas? ¿No es bueno vivir en paz con los traficantes de drogas? Sí, originalmente mi padre todavía podía ganar dinero siguiéndolos. Obtendría 50 dólares estadounidenses por un viaje a los Estados Unidos y también podría comprarme muchos juguetes. Pero ahora estos policías lo bloquean. Escuché que los narcotraficantes están reclutando gente para pelear con la policía. Son 300 pesos al día. ¿Quieres ir? Varios niños mayores sentados bajo un gran árbol se quejaron entre sí. Un cuerpo delgado pasó con una canasta a la espalda. Originalmente bajó la cabeza, pero después de escuchar sus palabras, pareció haber reunido el coraje. Eso no es el caso. Los niños mayores se sorprendieron. Los narcotraficantes son cáncer, son los gusanos de este país, están matando a otros. Dijo el niño con valentía. ¿Qué dijiste? Santos, ¿te mereces una paliza? Golpéalo. Golpéalo. Creo que últimamente solo necesita una paliza. Mata a este bastardo. Los niños mayores se acercaron gritando. El niño llamado Santos se asustó tanto que dio un paso atrás, pero solo un paso. Luego, levantó las manos y gritó enojado. Nunca se puede matar a la justicia. Viva el señor Víctor. Viva México. Corrió hacia el niño que era mayor que él. Y Valentina miró el despertador que colgaba de la pared moteada y frunció el ceño, nerviosa. Sobre la mesa había dos tortillas, que era la cena habitual de la familia. Justo cuando estaba un poco ansiosa y quería salir a buscar, escuchó que se abría la puerta y luego vio una pequeña figura entrando. Santos. Valentina corrió apresuradamente y se sorprendió cuando vio a la otra parte. Luego dijo preocupada. ¿Qué te pasa en la cara? La carita de Santos estaba cubierta de tierra y heridas, de moretones y moretones. Cuando escuchó la pregunta de su madre, abrió la boca y tenía la mitad de los dientes rotos. Estoy bien, mamá. Voy a lavarme las manos. Dijo y corrió al baño a lavarse las manos. Se puso de puntillas, miró el rostro lleno de heridas en el espejo y levantó las manos para animarse. Santos, vamos. Cuando salió, Valentina rápidamente le pidió que se sentara en una silla y le dio un medicamento. Sonrió de dolor, cogió la tortilla y empezó a masticarla, aunque estaba áspera. Buenas noches residentes de la isla Guadalupe, soy Víctor. Los ojos de Santos se iluminaron cuando escuchó el nombre y rápidamente giró la cabeza para mirar la televisión. Valentina le golpeó la cabeza, no te muevas. Santos miró fijamente la televisión. Víctor estaba sentado erguido con uniforme de policía y frente a la cámara, con dos miembros de EDM con armas parados detrás de él, me complace anunciarles que hoy hemos recuperado la estación de televisión de la isla Guadalupe, que estuvo controlada por narcotraficantes desde 1840 hasta 1989. El año pasado, nuestros familiares y compatriotas han sido torturados por narcotraficantes, que han provocado matanzas inhumanas en esta tierra originalmente pacífica. Pero compatriotas, por favor no tengan miedo. Cuando cae la oscuridad, el sol en la distancia lucha duro. Incluso si el barco que vaga por el mar es arrastrado por el fuerte viento, seguirá optando por mantenerse firme. Debemos ser los pioneros de la historia. Sólo así podremos ser los que realmente marquemos la diferencia. México no debería ser así. La búsqueda de la verdad y el conocimiento y la lucha por ello son una de las más altas cualidades del ser humano. Seres. México no es sólo de una persona, este país nos pertenece a todos. Tengo un sueño. Sueño que un día mis hijos ya no perderán su infancia por las drogas, los disturbios y los incendios provocados. Sueño que algún día, pueden pararse bajo el sol, decir fuerte y gloriosamente. Son mexicanos. Así que, en nombre del departamento de policía de la isla Guadalupe, por la presente declaro una guerra a los cárteles de la droga. No aceptaremos ningún compromiso ni amenaza. Lucharemos por México hasta el último hombre, incluso si se derrama sangre. También invito sinceramente a todos a unirse a nosotros. A partir de hoy, la isla Guadalupe pasará a control militar. A nadie se le permitirá salir después de las 7 de la tarde, de lo contrario serán considerados narcotraficantes. Declaro que cualquier isleño tiene derecho a matarlos, y si matan a un traficante de drogas, el departamento de policía emitirá una recompensa de mil dólares y la mantendrá en secreto. Viva el gran México. Viva el gran pueblo mexicano. Víctor estuvo fuera de guión en todo momento, su expresión solemne y solemne. Después de que terminó de hablar, la cámara se quedó en negro. Esta etapa enfrenta a todos en la isla Guadalupe, lo que significa que todos en la isla pueden verla. Muchas personas incluso se olvidan de masticar la comida con la boca y simplemente miran la televisión sin comprender. ¿Declarar la guerra a los cárteles de la droga? Esto, México no había tenido una persona tan despiadada desde su independencia en 1821. Algunas personas lo miraban y solo murmuraban algunas palabras sobre los políticos presumiendo, mientras otros esperaban ver el chiste y ver cómo el narco lo mataría. Por supuesto, también hay personas con ojos brillantes y mil dólares. Este es dinero suficiente para hacer que muchas personas pierdan la cabeza. Viva el gran México. Viva el gran pueblo mexicano. Santos saltó de su silla, gritó con entusiasmo con las manos en alto y corrió hacia la habitación. Aún no te has limpiado la cabeza, gritó rápidamente Valentina. Mamá, un hombre no debe ser cobarde ni gemir, sino disfrutar del dolor. Dijo Santos parándose en la puerta de la habitación. Valentina quedó atónita y sus ojos se pusieron rojos, tal vez porque sentía que su hijo había crecido. Santos se subió a la cama, bajó con cuidado una pequeña y delicada caja y la colocó sobre la mesa. La abrió con fuerza y vio una placa de policía adentro. Lo recogió con ambas manos, lo sostuvo en sus manos, levantó la cabeza y miró la estrella de la mañana en el cielo. Le pareció ver a su padre barbudo con uniforme de policía abrazándolo cuando era un niño. Se obligó a querer ser policía cuando fuera mayor. Padre, por favor bendiga al señor Víctor en el cielo. Es un buen hombre. Santos se golpeó la frente con las manos y oró con los ojos cerrados. Y erigir la estación de televisión Browning M2HB en el segundo piso es nuestra clave para controlar la opinión pública en la isla Guadalupe. Víctor está dispuesto a gastar dinero. De todos modos, se espera que haya al menos cerca de 10.000 personas dedicadas al narcotráfico en la isla. Si estas personas se apresuran juntas, los cientos de personas en la comisaría definitivamente morirán, incluso si viene Taylor, será inútil. Pero es imposible que los narcotraficantes se unan verdaderamente. Hay decenas de organizaciones entre estas 10.000 personas, y muchas de ellas están en la línea del transporte. Si dejas que el conductor haga el trabajo de pistolero, tendrás que aumentar tu salario. Por tanto, los narcotraficantes que son capaces de luchar solo valen 2.000, y muchos de ellos han sido asesinados por ellos. Pero no es fácil matarlos a todos, así que la única manera es movilizar a la gente. Mil dólares por persona, esto es simplemente una toma de dinero. Pero cuanto más este tipo de lugar sea, más medios relámpagos deberían usarse. Pero si se quiere sacar a todos de las drogas, se necesita industria. Cuando la sociedad se vuelva un poco más estable, los traficantes de drogas están casi muertos, se podrán abrir algunas plantas procesadoras para que todos tengan un trabajo. Víctor considera a la isla Guadalupe como su base. Deja que las balas vuelen un rato. Quienes más preocupados por la situación en la isla Guadalupe son probablemente el cartel de Tijuana y algunos funcionarios corruptos. Mexicali. La capital de Baja California. Oficina del gobernador. Rafael Max miró el montón de dólares estadounidenses en la mesa de café frente a él y no pudo evitar tragar saliva. Gobernador Max. Sentado frente a él había un hombre con el pelo desgreñado y una camisa con manchas amarillas. Incluso en el interior, llevaba gafas de sol y cruzaba las piernas. Pretensión realmente increíble. Gritó, y Max giró los ojos a regañadientes, levantó la cabeza para mirar al hombre, con una expresión halagadora en su rostro. Señor Ramón, si tiene algo que decir, puede decirlo, nuestra relación no. No necesito ser tan educado. Ramón Aliano sonrió. Como quiera, señor gobernador, a nuestro grupo Tijuana no le falta dinero, pero odiamos los problemas. La expresión de Max cambió, ¿te refieres a Víctor? Ramón asintió, su comportamiento en la isla Guadalupe violó gravemente nuestros intereses. Ya sabes, sin nosotros, los drogadictos estadounidenses afectarán gravemente la seguridad local. ¿Te refieres a? Mata de Víctor, Max se rió sarcásticamente. Deberías tener más experiencia que yo en matar a un jefe de policía. Ramón no puede responder a esta frase. Si envío a alguien a la isla Guadalupe, ¿todavía te necesitaré? Llegan noticias de arriba y sale mierda. Actualmente Tijuana está en guerra con Sinaloa. Las dos partes son inseparables y no pueden enviar más mano de obra por el momento. De todos modos, el gobernador es uno de los suyos, así que dale algo de dinero y déjalo encontrar la manera. Al ver la mirada de Max, Ramón también entendió y le guiñó un ojo al chico que estaba a su lado. Este último sacó otro fajo de dólares estadounidenses de la maleta que llevaba consigo y siguió amontonándolos. A los traficantes de drogas les gustan estas personas de mente vacía, pero conocen muy bien la debilidad de estos funcionarios corruptos, ¿no es dinero? El cartel de la droga es el que más necesita estas cosas. En la década de 1980, el grupo Medellín podía ganar 180 millones de dólares diarios en Estados Unidos. ¿Cómo podría gastar todo este dinero? Pero también ilustra la verdad desde un lado. Con tanto efectivo saliendo, lo más importante es que no pagues impuestos. Sería extraño que los americanos no te mataran. No tengo miedo de que quieras más, pero tengo miedo de que no lo quieras. Efectivamente, cuando Max vio el dinero en su estómago, sonrió con tanta fuerza que su rostro se llenó de arrugas. No puedo matar a Víctor directamente, pero la isla Guadalupe todavía es parte de Baja California. Dios, le pediré que lo haga. Vuelve para una reunión con el departamento de seguridad y podrás encontrar una manera de matarlo en el camino. Ramón frunció el ceño. Era un hombre rudo y prefería ser directo, pero también entendía que obviamente era imposible que un gobernador matara a sus subordinados con un arma. ¿Garantizas que vendrá? Si todavía está en el cargo, tengo la autoridad para proponer un reemplazo del jefe de la isla Guadalupe. Haré que alguien se comunique contigo más tarde. Ramón asintió, tomó el vilo tinto que tenía delante y levantó su copa con una sonrisa. ¿Y ir a Mexicalía a una reunión? Ir a TMDB. Víctor dejó la taza de té en su mano, esos bastardos sacan el trasero y sé lo que quieren hacer. ¿Quieren tener una reunión? Está bien, que venga aquí para celebrarla. Tengo un lugar grande aquí. Para que pueda sostenerlo como quiera. Creo que esto es una trampa. La reputación de Rafael Márquez no es muy buena. Escuché su nombre cuando estuve en la Ciudad de México. Se dice que está involucrado en el negocio del narcotráfico en Tijuana. ¿Tráfico de drogas? Tarde o temprano encontraremos la oportunidad de matarlo juntos. Quiero ver si hablará de una reunión cuando le apunten con el arma a la cabeza. Casaré vacilo a un momento. Si envía un nuevo alcalde o director para ocupar su lugar, hombre, hay muchos accidentes en este mundo. No puedes evitarlos. La isla Guadalupe está a 260 kilómetros de la costa. No puedes confirmar cuándo vendrán las olas. Tienes razón. El jefe no es porque sea el jefe, sino porque, lo admito, es el jefe. Casaré entendió las palabras de Víctor. Los grandes ciburones blancos del Pacífico se lo están pasando muy bien últimamente. Don 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 llamaron a la puerta y un oficial de policía abrió la puerta. Jefe, hay un niño aquí abajo buscándolo. Niño. Víctor frunció el ceño, ve y echa un vistazo. Vestíbulo de la comisaría. Estaba arreglado, salvo los agujeros de bala en las paredes. Santos estaba acostado sobre el gabinete con una bolsa de tela a la espalda. Vio a un oficial de policía cargando un arma y miró fijamente la pared del gabinete con la parte inferior de las piernas para evitar que su cuerpo se deslizara hacia abajo. Hermano mayor, hermano ¿cómo se llama esta arma? El policía levantó la cabeza y miró los ojos curiosos del niño, y su corazón se ablandó, pistola CZ-75. Qué genial tilde, suspiró Santos, cuando sea mayor y me una a la policía, ¿podré conseguir este tipo de arma? ¿Por qué quieres ser policía? Por supuesto que es para defender la justicia. El sonido fue tan fuerte que los policías que estaban cerca lo oyeron. ¿Defender la justicia? Santos asintió con los ojos brillantes, al igual que tú, mantengo la seguridad de la isla Guadalupe. Quiero proteger a mi madre, a mi tío López, a Tamiste, a Pedro, dijo y comenzó a pellizcarse los dedos. Quiero ser un hombre de verdad, como mi padre. El policía que limpió su aire, ¿dónde está tu padre? La sonrisa en el rostro de Santos se detuvo y se sintió un poco decepcionado. Los narcotraficantes lo mataron a golpes, pero también mató a tres narcotraficantes. Mientras decía esto, el orgullo volvió a aparecer en su rostro. Esto dejó al policía un poco perdido, sin saber cómo consolarlo. Tu padre es un héroe. Una voz vino detrás de Santos, y rápidamente giró la cabeza y vio un rostro familiar. Señor Víctor. Santos gritó emocionado. Estupendo chico. Víctor sonrió y se tocó la cabeza, pero aún necesitas trabajar duro para convertirte en un héroe. Tienes que crecer más alto y más fuerte para tener la fuerza para derrotar a los narcotraficantes. Santos asintió con entusión, y miró a su alrededor. Señor Víctor, tengo algo que decirle. Víctor, naturalmente, se inclinó para escuchar y la otra parte dijo a su lado. Encontré a alguien escondiendo drogas en la iglesia. ¿Cómo lo sabes? Lo escuché. Alguien al lado de mi casa transporta mercancías para los traficantes de drogas. Soy un niño y no les importa. Víctor pensó detenidamente. Estos narcotraficantes no pueden soportarlo. Si los productos no se pueden enviar, es como si se pudrieran en sus manos. No pueden permitirse esta pérdida. ¿Los medicamentos tienen una vida útil? Genial, joven, ¿qué recompensa necesitas? Víctor preguntó con una sonrisa. ¿Puedo convertirme en su oficial de policía en ese momento, señor? Santos levantó la mano emocionado, como un pequeño fanático, lucharé contigo por la causa antidrogas de México por el resto de mi vida. Víctor vio en sus ojitos el amor por su patria. No importa lo malo que sea un lugar, siempre habrá gente que lo ame profundamente. Si no existen tales personas, entonces esta tierra está condenada a perecer. Víctor le dio unas palmaritas en la mano a Santos. ¡Ah! Entonces debe ser el policía más valiente, señor Santos. Este señor. Hizo que el niño sonriera muy alegremente. El clima en la isla cambia en cualquier momento. El cielo estaba nublado y la lluvia parecía caer a cántaros. Había creyentes dispersos sentados en la iglesia. Incluso si la policía y los traficantes de drogas están luchando ferozmente ahora, todavía tienen que ir a la iglesia. Aproximadamente el 89% de la población de México es católica. Incluso si Guzmán era tan poderoso en 1993, no se vio obligado a serlo debido a la muerte de un cardenal en un tiroteo. Exilio en Guatemala. En Guatemala, gastó 1,2 millones de dólares para sobornar a un funcionario con la esperanza de que lo protegiera. Pero el funcionario que recibió el dinero cambió de manos y lo vendió. Este fue también el comienzo del encarcelamiento de Guzmán. El día de la muerte del cardenal, los medios nacionales de México transmitieron repetidamente las fotos de Guzmán por televisión, y la gente también protestó y marchó, lo que podría hacer que el débil pueblo mexicano se levantara en resistencia. Obviamente esto fue demasiado lejos. Dios dijo que eventualmente regresará al mundo, el sacerdote que estaba en el escenario estaba leyendo la Biblia cuando escuchó un golpe y la puerta se abrió violentamente desde afuera. Todos inconscientemente miraron hacia la puerta. Vi a un grupo de hombres armados, vestidos de negro, con máscaras y armas, entrar corriendo. En su brazo izquierdo estaba escrito. Policía. Las cejas del sacerdote temblaron, dejó su Biblia y se acercó rápidamente, oficial, ¿qué pasa? Solo un control de rutina. Víctor explicó con una sonrisa. El sacerdote miró el vehículo blindado afuera de la puerta y la boca del cañón horizontalmente sobre él, y su boca estaba amarga. ¿Trajiste el cañón cuando viniste a leer el medidor de agua? Oficial, esta es la residencia de Dios, ¿usted es así, Dios? ¿Va a violar la ley? Esta pregunta retórica dejó a la otra parte un poco perdida. Víctor miró al sacerdote asustado, sonrió y se giró el cuello romano. En la isla Guadalupe, Dios también debe cumplir con la ley. Buscar. Hizo un gesto con la mano y un grupo de policías con uniformes de policía irrumpió por la puerta y comenzó a registrar la iglesia. El sacerdote pateó ansiosamente a su lado. Aunque los creyentes sintieron que esto era una falta de respeto hacia Dios, aún así encogieron la cabeza después de pensar en ello. Director, no hay nadie detrás de la iglesia. Director, no hay baños ni cuartos auxiliares. Víctor entrecerró los ojos y miró la estatua de Nuestra Señora de Guadalupe frente a él. Ella era santa, gentil e inmaculada. La virgen del mismo nombre que la isla Guadalupe ha sido la creencia espiritual de los mexicanos desde su difusión en el siglo XVI. Aplastalo. Víctor dijo de repente. Esta orden sorprendió a todos. Incluso muchos agentes de policía dudan. Aunque estamos casi en el siglo XXI y algunas personas desprecian algunas cosas católicas, todavía mantienen el respeto más básico en sus corazones, o el miedo al ocultismo. No. Oficial, usted está contaminando. Dijo el sacerdote emocionado. Los creyentes cercanos también respondieron audazmente. Víctor miró profundamente al sacerdote. A sus ojos, nadie podía escapar. Este apasionado sacerdote era un traficante de drogas. Y tiene una historia de casi 20 años. Es miembro de la organización narcotraficante local y fue plantado aquí. Los policías comunes y corrientes no se atreverían a hacerlo, pero a la gente de Edna le importa. Lo que diga el jefe es lo que sea. Recupera un martillo rompedor del vehículo blindado. Oh Dios. Salva a tu pueblo, el sacerdote se arrodilló en el suelo y lloró. En esta escena, los creyentes de repente se conmocionaron. Pero dado el calibre, sólo podían simplemente llegar a un acuerdo. Al ver que no podía incitar a los creyentes, el sacerdote puso cara fea y se paró frente a la estatua de la virgen con los brazos extendidos. ¿Vas a ser mártir? Víctor sacó su pistola y sonrió. Te lo juro, no te golpearé en la cara. Los miembros de Edna se acercaron y derribaron al sacerdote con una bofetada y luego lo aplastaron con un martillo. Saltar. Un golpe de martillo y toda la estatua se romperá. Otro golpe. Toda la estatua de la virgen se derrumbó. Víctor dio un paso adelante, rebuscó entre los escombros y sacó una bolsa transparente envuelta, ¿qué es esto? El sacerdote inmediatamente se desplomó en el suelo como si se estuviera divirtiendo. Los profesores esconden drogas. Creo que tienes prisa por ver a Dios. Sácalo y mátalo. La voz de Víctor de repente se hizo más fuerte. Los miembros de Edna agarraron al sacerdote por el pelo y lo sacaron afuera. No importa cual sea tu identidad, ahora eres un traficante de drogas. Y no hay interrogatorio. No puedes matarme. Soy clérigo. No existe la pena de muerte en México. No puedes matarme. Todo el rostro del sacerdote se distorsionó porque le tiraron del pelo, pero aún así no se olvidó de gritar fuerte. Lo siento, padre, la pena de muerte es popular en la isla Guadalupe. Víctor le dijo a Kennedy Eisenberg con la ametralladora pesada M2 Browning. El sacerdote fue arrastrado fuera por el hombre ton avergonzado. Después de un rato, escuché el sonido de un disparo. Todas estas drogas han sido confiscadas y la iglesia ha sido cerrada. No se puede abrir sin mi permiso. Y auge. Con el rostro líquido, Alberto López Portillo volcó la mesa, y las frutas y el té que había sobre ella cayeron al suelo. Agarró al hermano menor por el cuello y dijo. ¿Qué dijiste? Dilo de nuevo. La iglesia, la iglesia está cerrada y nuestros bienes se han acabado. Alberto estaba tan enojado que casi puso los ojos en blanco, ¿cómo sabe la policía que hay algo en la iglesia? Alguien debe haber delatado. Este lote de mercancías va a California y las organizaciones de pandillas de Estados Unidos ya han pagado por adelantado. Si no realizan envíos, este canal se cortará y las pérdidas serán aún mayores. Jefe, intentemos conseguir los productos primero. Si la familia original Blots no obtiene los productos, ellos, el hermano menor no terminó la segunda mitad de su frase. Pero Alberto, que vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, ciertamente sabe a qué se refiere. Las pandillas negras fundadas en Los Ángeles en la década de 1970 comenzaron a extenderse por todo el mundo en sólo 10 años, pero debido a que las fuerzas armadas de los Estados Unidos pueden reprimir la situación, estas pandillas no han causado ningún incidente importante. Pero todavía hay peleas ocasionales. Las décadas de disputas entre los Blots y los Crips han matado a más de 5.000 personas. Pero incluso si los duros colombianos van a Estados Unidos a vender drogas, hay que obtener el consentimiento de las pandillas locales, de lo contrario, que entiendas que es un tirano local. Alberto apretó los dientes y frunció el ceño. Luego, primero transfiera a California los productos que se planeaba enviar a otros estados de los Estados Unidos. Perdí al menos 5 millones de dólares. Maldita sea. Jefe, hay una cosa más. Después de que Víctor pronunció un discurso televisivo, muchos residentes de la isla parecieron un poco impetuosos. El hermano menor intentó tener más tacto. Alos, apodado perro fino, de la familia Treviño de al lado, lo mataron. Mil dólares estadounidenses han comenzado a hacer que los valientes isleños actúen. No faltan personas valientes en este mundo. Alberto estaba cada vez más enojado mientras pensaba en ello. Pateó con fuerza la taza de té en el suelo, giró la cabeza y parecía cruel. ¿Creen estos campesinos que pueden cambiar las cosas solo porque vino Víctor? Enseñales una lección adecuada y hazles saber a esta gente humilde que la victoria a largo plazo nos pertenecerá a nosotros. Jefe, ¿qué quieres decir? Algunas personas en el barrio Morelo son demasiado cercanas a la policía. Denles una probada de su propia medicina. No me apresuren, hermanos. Estará en las estanterías el día 27. Todavía quedan unos días. Estoy guardando el manuscrito. El discurso televisivo de Víctor sigue siendo útil. La tentación de mil dólares es demasiado grande. Más de 10 personas se han llevado la recompensa. Los cadáveres de los narcotraficantes fueron colgados en la calle con las palabras matar al narcotraficante es inocente. Escrito en español. Incluso la estación de televisión transmitió los discursos de Víctor por la mañana, el mediodía y la noche, estimulando el pensamiento de la gente. En este caso, los métodos de venganza de los narcotraficantes son cada vez más crueles. Amanecer. Cuando todos todavía están dormidos. Más de una docena de autos irrumpieron en la colonia Morelos y de ellos saltaron cientos de narcotraficantes. Se precipitaron hacia la antigua y moteada zona residencial, abrieron las habitaciones a patadas y los amenazaron con que salieran con las armas en alto. Lleva a todos al claro. Otros simplemente vestían calzoncillos y temblaban por el viento frío. Valentina abrazó vigorosamente a Santos y se paró nerviosa entre la multitud, consolándola constantemente. No tengas miedo, no tengas miedo. Empezó a llover levemente en el cielo. Chug remolcador. El sonido de los disparos asustó a la gente y los hizo gritar. Muy bien, parece que todavía sabes lo que es el miedo, pero... Algunas personas lo han olvidado, y estamos felices de recordarte que el policía no se quedará en la isla Guadalupe por mucho tiempo, pero nosotros siempre estaremos allí. Un narcotraficante. El líder levantó su arma y gritó. Hay un precio que pagar por la traición. Ah. Ayuda, perdóname, perdóname, no me atreveré a hacerlo otra vez. De repente, hubo gritos y gritos sobre sus cabezas. Todos miraron hacia arriba y vieron a dos traficantes de drogas sujetando a un hombre en la azotea. El hombre sostenía una barra de hierro y suplicaba clemencia. Mientras su familia permanecía a un lado temblando. Critones. Santos vio a su amiguito, cuyo rostro estaba cubierto de lágrimas. El narcotraficante podría haberse enojado un poco, así que lo levantó con fuerza y luego lo arrojó desde la azotea. Todavía se podía escuchar un grito en el aire. Soplo y... ¿Alguna vez has visto una sandía abrirse de golpe? Valentina le tapó los ojos a Santos, pero éste los abrió y se quedó mirando el cuerpo. El líder narco miró los ojos asustados y tímidos de la gente y obviamente quedó satisfecho. ¿Saben por qué esto? Esto es venganza, una advertencia de los señores de reclusos de confinamiento. Agitó la mano mientras hablaba. El resto de las personas en la azotea fueron expulsadas por los narcotraficantes. No, no, no. No quiero morir todavía. Señor, vámonos. Por favor. Su madre sostenía fuertemente el brazo de Santos, y él dijo con la voz de sólo dos personas. La ira no puede cambiar el hecho de que eres débil, Santos, tienes que aprender a ser paciente. Sólo pudo observar impotente cómo su amigo era arrojado al suelo y convertido en pulpa. El narco se fue. Antes de irse, abrió la ventanilla del auto y gritó. Quien les recoja el cuerpo, mataré al siguiente. Incluso después de que el auto se alejó, parecía como si todavía hubiera una piedra presionando la cabeza de todos, y las expresiones de todos eran solemnes. De ahora en adelante mantengámonos alejados de esos policías y un anciano con barba se levantó y habló. Obviamente tenía una gran presencia en el bloque. Mucha gente estuvo de acuerdo y algunos se quejaron. Seguramente estos policías no pueden traer nada bueno. ¿Matar a los narcotraficantes? ¿Han terminado de matar a los narcotraficantes? Simplemente se sentaron en la oficina, luego se quitaron los pantalones y apuntaron con las nalgas al micrófono. No vale la pena creer ni una palabra. Sin la comisaría y el gobierno, ¿no sería mala la seguridad aquí? Creo que sí. Nuestras vidas pueden continuar sin la policía. Pero cuando llega, no podemos seguir viviendo. Los adultos a mi alrededor estaban hablando entre ellos. De nada. Santos se soltó de la mano de Valentina, se levantó y gritó. Las drogas son un peligro para toda la sociedad, el señor Víctor y los demás representan la justicia. ¿De qué sirve la justicia? Solo queremos vivir, Santos, ¿dónde está el policía, dónde está ahora? Sí, tampoco hables por ellos o los narcotraficantes te matarán. Al gobierno mexicano no le importan las drogas. ¿Qué le importa a un policía? Santos escuchó sus palabras y gritó a todo pulmón. Debiluchos. Entonces, ¿por qué no te levantaste ahora? ¿Tienes miedo a la muerte? Alguien replicó. Eres como nosotros. No tienes más efecto que gritar. Varios niños mayores que él lo rodeaban y lo regañaban constantemente. Lo que más disgusta a la gente es que alguien los refute, incluso si saben que están equivocados. Santos apartó a la multitud, no, el señor Víctor no puede estar equivocado. Dicho esto, salió corriendo. Valentina lo llamó rápidamente, pero no pudo alcanzarlo. La lluvia caía cada vez más fuerte y el suelo se cubrió instantáneamente de barro. Santos se cayó, se levantó y corrió directo a la comisaría. El policía que estaba fuera del cordón lo vio y quiso saludarlo, pero sólo podía verle la espalda. Corrió hacia el pasillo de un tirón. Oye, Santos, ¿qué te pasa? Bromeó un oficial de policía familiar. ¿Dónde está el señor Víctor? ¿No es este nuestro oficial de policía de reserva? ¿Por qué olvidaste traer un paraguas cuando saliste? Víctor bromeó mientras bajaba las escaleras con una sonrisa. Santos inmediatamente se abalanzó sobre él, sin estar seguro si eran mocos o lágrimas en su rostro. Crítense está muerto. Era mi mejor amigo. Toda su familia fue arrojada de un edificio por traficantes de drogas. También nos advirtieron que no podemos ayudar a la policía o nos matarán. Mucha gente tiene miedo, Santos lloró y contó lo sucedido. Víctor se arrodilló y se secó las lágrimas. Quizás en el camino hacia la búsqueda de la verdad, todos descubrimos que tenemos que aceptar algunas injusticias, soportar dificultades que no deberíamos soportar y experimentar reveses irrazonables, pero debemos morder la bala y aguán, seguir luchando. Oficial Santos, hoy le enseñaré el primer principio. Víctor se puso de pie y los otros policías contuvieron la respiración. No escondan su ira en el pecho cuando tenemos potencia de fuego absoluta. Todo lo que tenemos que hacer es activar el seguro y matarlos. El perdón es asunto de Dios, todo lo que tenemos que hacer es enviarlos a ver a Dios. Casaré, trae a nuestro nuevo chico, Kennedy trae 60 personas completamente armadas, vamos a volar a esos bastardos. Santos levantó la vista. Víctor se secó la cara con las manos y se volvió hacia la puerta. Señores, que comprendan las consecuencias de ofenderme, Víctor. Santos salió corriendo y vio a agentes de policía encapuchados levantando los toldos de plástico de los bolsillos traseros de varias camionetas estacionadas cerca. ¿Qué es eso? El mortero tipo 64 de 120 milímetros está equipado con bombas altamente explosivas. El director planea hacer estallar a todo el grupo de narcotraficantes. Un oficial de policía a su lado suspiró. Aunque Santos no sabía lo que significaba el número de modelo, los entendía. ¿120 milímetros? ¿No es cuánto mayor es el número, más poderoso es? El concepto de calibre empezó a aparecer en mi pequeña mente. En realidad, es muy sencillo lidiar con la ira de Víctor. Quédate ahí y no te muevas. Déjelo disparar un tiro y el asunto se resolverá. Una pequeña cosa, ¿verdad? Básicamente puedes superarlo. Pero normalmente es difícil armarlo. Y aquí no tiene mucho tiempo para jugar tú y yo con los peces en la isla Guadalupe. Tiene que encontrar un pescado salado maloriente para matar. Es necesario desarrollar los fundamentos. Si la isla Guadalupe se desarrolla bien, en el futuro estaré a ambos lados de la importante línea de transporte entre Estados Unidos y México y tendré que pagar sin importar el tipo de bienes que tenga. Entonces, para matar a estos narcotraficantes, Víctor resumió los siguientes puntos. En primer lugar, el calibre no es lo suficientemente grande como para sorprender a los traficantes de drogas. En segundo lugar, la potencia de fuego no es lo suficientemente fuerte. Necesitamos aumentar el calibre. 3, todo lo anterior es correcto. Usó sus puntos para canjearlos por una docena de morteros tipo 64 de 120 milímetros, que tienen un gran calibre y pueden brindar apoyo de artillería en cualquier momento. Víctor sacó la mano por la ventanilla y, al soltarla, la colilla que sostenía cayó al suelo y fue aplastada por la rueda. Comuníquese con la estación de televisión y pídale a alguien que se prepare para una transmisión en vivo de todo el proceso. Casaré, que llevaba un casco de acero, se sobresaltó al oír esto. Si no hay monos observando cuando matan a los pollos, será una operación militar fallida. El área de esta isla también es cercana a los 250 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 25 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, lo que equivale aproximadamente a 0,004 Tongliao. Si no amplía la noticia, es posible que algunas personas realmente no puedan saberlo. Casaré respondió apresuradamente y notificó apresuradamente a la estación de televisión y les pidió que enviaran a alguien. El espectáculo está por comenzar. Víctor tampoco se quedó inactivo. Ya había descubierto el territorio del cartel de la droga, que era un lugar importante en Pi. El convoy pasó unos 3 kilómetros más allá de la estación de televisión y se podía ver una casa en una colina formada naturalmente. Esa fue la residencia de la familia Portillo. Esta familia criminal, que ha estado activa en la isla Guadalupe durante décadas, podría haberse convertido en una familia numerosa como la Michoacana si no fuera por su mala ubicación. Pero también es porque se esconden en la isla. También ha escapado a varios esfuerzos conjuntos de aplicación de la ley antidrogas por parte de Estados Unidos y México, cada uno con sus propios pros y contras. Pero me temo que hoy no funcionará, en un día auspicioso para su familia, Víctor se puso pañales. Los policías descargaron los morteros y requisaron dos casas residenciales debajo de la colina. La gente de la isla Guadalupe fue muy cooperativa. Después de recibir dos puñetazos, todos se volvieron honestos. Jefe, la gente de la televisión está aquí. Enciende el dispositivo y transmite todo en vivo. El personal de la estación de televisión jugueteó apresuradamente con el equipo, luciendo miserable. Ahora eran sólo un puñado de personal técnico. Por supuesto, era imposible dejarlos volver a casa. Después de que se fueran, ¿quién administraría el equipo? El equipo se ajustó rápidamente. Víctor llevaba dos relojes en la mano, uno que mostraba la hora estadounidense y otro que mostraba la hora de Víctor, no estoy seguro, depende de su estado de ánimo. Eran cerca de las 8 de la mañana. Primero, disparemos una ronda de bombas altamente explosivas para despertarlos. Muchos isleños que estaban desayunando descubrieron que los programas que estaban viendo de repente parpadeaban y se convertían en una sola pantalla. La policía estaba ocupada disparando morteros y a lo lejos se podía ver el nivel del mar y pájaros desconocidos revoloteando en el cielo. ¿Esto parece estar allá en la playa? ¿El lado oeste de la isla Guadalupe? He estado en ese lugar, en este momento, en una mansión en la Lalera. Alberto, que vestía una toalla de baño, estaba sentado en el sofá con expresión fea, mirando a Litocua frente a él, «Tío, ¿a qué te refieres? ¿No vas a traicionarme con la policía? ¿Por qué preguntas por mí ahora?» El segundo jefe Litocua se burló. Alberto de repente miró al hermano menor que estaba a su lado. Estos últimos corrieron directamente a Litocua. El primero lo fulminó con la mirada. «Me traicionaste». Viejo, Alberto, no tienes la capacidad de sacar a la familia Portillo de los problemas y eres demasiado ingenuo. Tú simplemente, antes de que pudiera terminar sus palabras, escuchó una violenta explosión, una gran cantidad de barro cayó escasamente de su cabeza y todos en el pasillo guardaron silencio. «Jefe». «Oh, no, la policía nos está bombardeando». Un narcotraficante gritó en la puerta. Litocua reaccionó rápidamente y mató a tiros a Alberto, luego salió corriendo con decisión con sus hermanos menores. Tan pronto como salieron corriendo por la puerta, escucharon un sonido agudo que atravesó los timpanos en el aire. Los narcotraficantes levantaron la cabeza y vieron granadas caer del cielo. Acostarse. Y «póngalo». Apagarlo. Para los traficantes de armas, la mayor vergüenza es que no hay suficientes proyectiles de artillería. Hay preparados un total de 13 morteros de 120 milímetros y 60 proyectiles de alto explosivo. Víctor estaba planeando nivelar al oponente directamente. Quizás aquellos que no lo hayan experimentado personalmente no comprendan el horror del calibre de 120 milímetros. Básicamente, cuando lo dejas caer verticalmente, la violenta explosión producida puede matarte solo por el impacto. Los narcotraficantes mexicanos nunca habían visto esto antes. Si normalmente pueden usar ametralladoras, ya están disparando a comida extranjera. Esto como la artillería, ni siquiera puedo pensar en ello. Cuando escuchó el sonido del cañón, inmediatamente cayó. Bueno, muchas personas quedaron tan conmocionadas que sus órganos internos se rompieron y sus orificios sangraron. Litoqua se levantó tambaleándose. El segundo al mando del cartel de la droga estaba un poco avergonzado en ese momento. Al mirar las ruinas a su alrededor, no pudo evitar sentirse enojado. Víctor. Joder 20. Gritar y saltar. Una bomba de alto explosivo explotó junto a él y probablemente no murió, prepara y dispara a Zuyuan, déjalo ir. Después de que se dispararon las 60 bombas de alto explosivo, la apariencia original de la ladera ya no era visible, y solo se elevaban lentamente capas de humo espeso. Los residentes de la isla Guadalupe sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo cuando vieron la escena por televisión. Esto es venganza. El rostro de Víctor apareció en la televisión. Su expresión era seria y sus ojos siniestros. La familia Portillo mató a cuatro residentes comunes y corrientes en el barrio Morelos. Esto afectó seriamente mis resultados. La isla Guadalupe no lo acepta y no lo puede tolerar. La gente común resultó herida. Cualquier daño a los civiles es una provocación. Por la presente declaro solemnemente que exijo a los narcotraficantes de la isla Guadalupe que se entreguen al departamento de policía de la isla Guadalupe antes de las 12 en punto de mañana, de lo contrario serán considerados rebeldes y nuestro departamento ya no les dará la oportunidad de entregarse y utilizará todas sus fuerzas para eliminarlos. Otorgar una recompensa para los miembros restantes de la familia Portillo, 2.000 dólares para un miembro clave, y aquellos que traicionen información a los narcotraficantes serán fusilados como narcotraficantes. Víctor miró profundamente a la cámara, caballeros, la isla Guadalupe es mía. ¿Y, jefe, realmente acepta la rendición del narcotraficante? Preguntó Casaré. En realidad, estaba un poco exagerado. Este tipo de situación aplastante no fue muy satisfactoria. Es una lástima saber que puedes rendirte. Víctor lo miró y dijo. Cuando se rindan, reúnanlos y mátenlos con ametralladoras. ¿Rendirse? Nunca cumplo mi palabra. Casaré estaba confundido y de repente se abofeteó. Sostener. Después de seguir a Víctor durante tanto tiempo, sigue siendo muy ingenuo. De repente apareció una imagen en su mente. Miles de narcotraficantes se rindieron, y entonces si lo que les esperaba era ser capturados de un solo golpe. El africano Amin tiene que elogiar a Víctor. Yoshi, Casaré se estremeció. Me temo que su reputación será aún mayor. Los morteros de 120 milímetros dispararon cinco rondas consecutivas. A simple vista, la ladera de la montaña había descendido varios centímetros. Kennedy Eisenberg, la tercera figura del cartel Víctor, se apresuró hacia adelante con los agentes de policía, temiendo que alguien sobreviviera bajo tal bombardeo. No me mates. No me mates, me rindo. Había un delincuente en la piscina del patio. Obviamente tuvo mucha suerte. Cuando vio a Kennedy a otros, rápidamente levantó las manos y suplicó. Todavía tengo una madre de 70 años, saltar. Kennedy disparó una escopeta y le voló la cabeza al oponente. Lo siento, me niego. Busca. Mira dentro de la caja fuerte, la mesita de noche y otras fundas de edredón. Esta es una actividad extracurricular. Saquear tu casa. Si quieres desarrollar la isla Guadalupe, necesitas dinero. Si el narco está muerto, estos no pertenecen al tío Víctor. A los traficantes de drogas les gusta esconder dinero en efectivo en casa. Cuando Pablo se escapó a Colombia, se podían encontrar enormes cantidades de dinero en efectivo dondequiera que se hospedara. Porque su dinero está sucio y hay que lavarlo. Cuando Sandra Beltrán, la famosa narcotraficante de México, apodada El Rey del Pacífico, fue arrestada en 2007, fue acusada de lavado de dinero. Pero la policía no necesita estos nombres. Víctor anunció al público que se trataba de fondos de narcotraficantes. En el futuro, el dinero que ganó con la venta de armas podría eliminarse a alta manera. Los narcotraficantes nunca imaginaron que podrían asumir la culpa del tío después de su muerte. Al final, Kennedy Eisenberg buscó entre las ruinas de la familia Portillo y encontró 3 millones de dólares estadounidenses y 1,5 millones de pesos, así como unos 20 kilogramos de oro y joyas que se estima superan los 600 mil dólares estadounidenses. Cuando Víctor escuchó la noticia se quedó en silencio por un largo rato y miró a Casaré con un tono muy firme, los narcotraficantes no morirán hasta que mueran. Me siento muy incómodo. Una familia de narcotraficantes que vive en una isla podrida tiene mucho dinero. Uno se puede imaginar cuánto dinero deben tener esos grupos narcotraficantes que se extienden por varios continentes. No es de extrañar que cuando la DEA arrestaba a los traficantes de drogas, también se interpusieran muchas personas de la CIA. Hermano, el agua del interior es demasiado profunda. La gente común no puede entenderlo. El tío Víctor tiene que venir. Tiene una vida dura. Lo más importante es que el calibre sea lo suficientemente grueso. Cuando regresaron a la comisaría, apenas el coche se detuvo, vieron a Santos, que se había cambiado de ropa, colgando su mal ajustado uniforme de policía. Señor Víctor, es usted tan guapo. Mientras pueda ser como tú. Víctor se tocó la cabeza y dijo. Santos, no tienes que ser yo, pero definitivamente serás yo. La causa antidrogas de México no es sólo mi responsabilidad, tú y tu generación sois la fuerza principal. Pero ahora estoy frente a ustedes. Cuando envejezca o caiga, ustedes deben retomar mi causa, levantar mi fuego, derrocar, luchar y eliminar a los narcotraficantes que están destruyendo a México. Santos parecía ser un creyente que escuchaba a Dios. Él la sintió con firmeza. De repente pensó en algo. Señor Víctor, seré bautizado en un mes. ¿Puede venir y bautizarse por mí? Víctor se sorprendió, porque en lugares como Europa y Estados Unidos, cuando las personas se bautizan, les llaman padrino, ¿qué significa? Padrino. Esto tiene un gran significado. Es como un faro en su camino. A la mafia italiana le gusta hacer esto. Víctor miró a Santos con ojos esperanzados y le tocó la cabeza. Por supuesto, Dios y yo estamos contigo. Sintiendo el calor de sus palmas, Santos lo acarició como un cachorro. Aquí encontró el amor de padre que no había sentido en mucho tiempo. Cuando estás confundido en la vida, de repente aparece una luz brillante y descubrirás que todo en él es bueno. Padre. Finalmente encontré a alguien tan bueno como tú. Y cuando la familia Portillo, que domesticaba en el noroeste de la isla Guadalupe, fue aniquilada por transmisión en vivo, otros narcotraficantes no se atrevieron a rescatarlos. ¡Qué broma! El calibre de 120 milímetros es más grande que un puño. ¿Qué pasa si te golpeas en la cabeza? Café nieve en Yakarta. El personal de servicio se quedó a un lado, temblando y con las piernas débiles. El café principal está lleno de hombres fuertes con tatuajes, pistolas, aros en la nariz e incluso personas con palabras grabadas en la cara. El impacto visual por sí solo es genial. La familia Portillo, se ha ido. Dijo un hombre blanco con un sombrero de vaquero con voz profunda. Escorpión, tenemos ojos. Sentado frente a él había un hombre negro de mal genio. México es un país multietnico, con alrededor de 1,5 millones de negros viviendo en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Negro. Lo creas o no, te metí el culo en una sandía. Esta frase enfureció al hombre negro. Cogió la pistola de la mesa y apuntó a la otra parte. Los chicos detrás del hombre blanco rápidamente sacaron sus armas y sacaron flechas de ambos lados. Los otros narcotraficantes observaron con indiferencia. Suficiente. Justo cuando la atmósfera estaba tensa, se levantó una figura parecida a una torre de hierro. Medía al menos 190 centímetros de altura. Definitivamente fue considerado un gigante en México. Sus ojos eran siniestros y frunció el ceño. Este es Francisco, apodado Guerrero. La organización que lidera. Morsis es una unidad subordinada afiliada a Tijuana y tiene un estatus trascendente en la isla Guadalupe. Originalmente, Nico y el hombre blanco no tenían intención de pelear. Después de escuchar sus palabras, se sentaron en silencio. Francisco, ¿no has recibido respuesta de los caballeros de Tijuana? El hombre fuerte negó con la cabeza. Señores, permítanos abandonar la isla Guadalupe. ¿Qué? ¿Cómo podría ser esto? Esto es imposible, ¿cómo podrían los caballeros dar tal orden? Los otros narcotraficantes miraron esta escena con incredulidad. Especialmente los blancos, gritaba cada vez más fuerte. Juárez ha declarado alianza con Sinaloa y le ha declarado la guerra a Tijuana. Esta noticia fue aún más impactante, pero para decirlo sin rodeos, no tuvo nada que ver con eso. Si Tijuana es asesinada por los dos grupos principales, la pequeña organización a la que están adscritos probablemente cambiará de jefe. Esto es muy común en México. Pero ahora todo el mundo está mendigando comida en Tijuana, así que no podemos levantarnos y levantar la mesa. ¿Qué quieren decir, caballeros, el hombre fuerte Francesco respirando, con impotencia en sus ojos, ríndete? Su fuego de artillería era demasiado fuerte. ¿De dónde sacó la artillería ese bastardo de Víctor? Maldita sea, ¿están comiendo mierda esos políticos mexicanos? El narcotraficante maldijo, pero parecía evidentemente aliviado. A ello sí, realmente asustado. Si la policía está equipada con artillería, su guardia costera también tiene que estar equipada con un portaaviones. No me rendiré. El hombre blanco apartó la mesa de una patada y dijo, cobardes. Después de decir eso, pateó la puerta con enojo y se fue. Francisco miró a todos y se puso de pie, mañana iré a ver a Víctor para garantizar nuestros intereses. Hay condiciones para la rendición. Después de que se fue, todos los traficantes de drogas en el café se miraron y sólo pudieron suspirar. Si no puedes vencerlo, ¿qué puedes hacer? Están dispuestos a vender cualquier cosa para seguir con vida. Cuanto más feroz es una persona, más miedo le tiene a la muerte. Mexicali. En la oficina del gobernador. Después de que Rafael Márquez despidió al portavoz de Tijuana, Ramón Aliano, se enojó tanto cuando regresó a la oficina que tiró todo fuera de la mesa excepto el dinero. ¿Qué va a hacer Víctor? ¿Reclutarlo para Mexicali? ¿Es esto lo que dijo Casaré González, asistente principal del departamento de policía de la isla Guadalupe? Las hemorroides se rompieron y no pude salir. Cuando el secretario se lo transmitió a Rafael Márquez, el gobernador de 57 años casi se jubilaba anticipadamente. Sigue siendo muy moral y después de recibir dinero de Tijuana, tiene que hacer cosas por ellos. Lo más importante es, miedo a la muerte. Ramón Aliano acababa de advertirle que si no se ocupaba de Víctor, el grupo Tijuana no podría garantizar a la hija de Rafael Márquez en Estados Unidos. Esto es una amenaza. Es realmente raro en el mundo que un gobernador se sienta tan amenazado por un cartel de la droga, pero cuando lo abrió y vio que era México, sintió que era natural. En 2019, en 10 meses, los narcotraficantes mataron a tiros a 48 candidatos presidenciales, la mayoría de los cuales ocupaban altos cargos. ¿Gobernador? ¿Qué tipo de? Si digo que te mataré, te mataré. El gobernador exhausto se sentó en su silla y comenzó a pensar en métodos. Los políticos no son buenos usando la fuerza, pero tienen muchas ideas pequeñas. Rápidamente pensó en una manera. Asignar un alcalde a la isla Guadalupe. En términos de posición y rango, naturalmente estará a cargo de Víctor. Cuando llegue el momento, encontrará una excusa para destituirlo de su cargo. Esta es una buena idea. ¿Pero a quién enviar? Rafael Márquez tamborileó con los dedos sobre la mesa, calculando mentalmente a los candidatos. El día siguiente. Víctor acababa de sentarse en la oficina y se disponía a trabajar cuando vio a Casaré tocando la puerta y entrando con expresión extraña. Jefe, los narcotraficantes enviaron representantes aquí y quieren hablar con usted. Víctor limpió la mesa con una servilleta y la tiró a la basura, ¿dijiste algo? Casaré negó con la cabeza, pero debería ser una rendición. Ayer pareció asustarlos. Para dar a conocer sus logros, Víctor pidió a la policía que arrastrara los cadáveres de miembros clave de la familia Portillo, que podrían juntarse, a varias comunidades de alto tráfico para exhibirlos. Se amontonaron como perros muertos. Esto causó mucha conmoción en la gente. Los valientes incluso acudieron al sitio de ruinas de la familia Portillo, como debería llamarse ahora. No había ni un solo ladrillo bueno a la vista, había muñones de extremidades por todas partes y cabezas humanas colgadas de las paredes. Incluso la colmena al lado del alero estalló en pedazos. También murieron dos de sus perros. Fue simplemente cruel hasta el extremo. En privado, algunas personas y narcotraficantes lo han llamado. Tirano, tirano. Llámalos. Casaré asintió y salió de la oficina. Después de un rato, entró con dos hombres fuertes. El líder era Francisco Guerrero. Su figura es bastante estresante. Víctor lo miró. No importa lo grande que fuera, lo podían derribar. Hermano, los tiempos han cambiado. Se sentó en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó mirando. Esta mirada hizo que las expresiones de Francesco se pusieran rígidas. Él, que parecía alto y grueso, en realidad soportó este aliento y sujetó a su compañero que parecía un poco infeliz. Oficial Víctor, ¿no nos pedirá que nos sentemos? Víctor se rió cuando escuchó esto. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es mi identidad? ¿Crees que todavía eres el jefe en la isla Guadalupe? Ven a mí, ponte de pie e infiérame. ¿Qué diablos quieres decir? Policía apestosa. Francis no pudo retener a su compañero, y la otra parte estaba tan enojada que se acercó a follar con Víctor, y la policía en la puerta entró corriendo de inmediato. Víctor extendió la mano y saludó con la mano para indicarle a Kennedy a los demás que se calmaran. Se acercó, se arregló la ropa y dijo con una sonrisa. Los jóvenes son impulsivos y están muy enojados. Que se joda NML. Agarró el cabello de la otra persona y tiró con fuerza. Sacó una navaja plegable de su bolsillo con su mano derecha y lo apuñaló con fuerza en el cuello. Cuando Francisco vio esto, estuvo a punto de correr hacia adelante. Te lo advierto, no te muevas. Casaré sacó un arma y le apuntó, y Francesco se detuvo inmediatamente. Víctor lo apuñaló más de una docena de veces con el cuchillo mariposa y la sangre brotó de los vasos sanguíneos de su garganta, salpicándolo por todo su cuerpo. El narcotraficante se quedó mirando y luchó con fuerza, todavía agarrando la ropa de Víctor. Este último levantó el cuchillo y lo clavó en el ojo del oponente. Este lugar debería ser el más blando, pero se quedó atascado en el hueso. Después de fumar durante mucho tiempo, saqué la navaja mariposa. Víctor se levantó y miró a Francesco, quien no pudo evitar tragar saliva cuando vio la mirada en sus ojos. Víctor forzó una sonrisa y usó un cuchillo de mariposa para raspar las manchas de sangre de la ropa de Francis. Si el enfado es demasiado grande, hay que tratarlo. Francisco miró el cuerpo de su compañero en el suelo y los agujeros en sus ojos hicieron que la gente entrara en pánico. Estamos aquí para negociar. Se preparó. ¿Negociar? ¿Qué calificaciones tienes? ¿Gané, por qué debería negociar? ¿No estás convencido? Pidamos cada uno a alguien que lo haga nuevamente y veamos si Jesús estará de tu lado. Déjame decirte, soy el jefe de la isla Guadalupe. Jesús, idiota. Víctor golpeó la mesa y apuntó con el pulgar hacia sí mismo. O muere en la isla o sal de aquí. No se permite que te quiten armas. Puedes llevarte el resto contigo. Si estás de acuerdo, mañana te buscaré un barco. Ya terminé. La arrogancia y la arrogancia de Víctor le dieron dolor de cabeza a Francis. Nunca antes había visto a una persona así. ¿Políticos en México? No, el jefe de policía no debe ser considerado un político. Quien no quiera comer y recibir cartas, que me salude, hola a todos, no hay nadie como Víctor que sea tan activo en la lucha contra las drogas. Algunas personas proponen prohibir las drogas, pero ¿quién viene a atacarla? Francisco. Lo voy a comentar con ellos. Víctor hizo un gesto con la mano. No puedo decidir qué vas a hacer aquí. Discutámoslo. Solo tomará 24 horas. Si no me das una respuesta mañana, comenzaremos una guerra. No lo sé. Tengo mucho tiempo para acompañarte aquí charlando. Francesco asintió y miró los cuerpos de sus compañeros en el suelo. Estaban todos muertos y no tenía sentido recuperarlos. Pero cuando llegó a la puerta, de repente se detuvo y dijo. Director Víctor, ¿puedo preguntarle por qué odia tanto a los traficantes de drogas? ¿No nos dan ninguna forma de sobrevivir? Podemos darte la mitad de las ganancias. Soy un policía, no Jesús. Tienes que pedir un deseo e ir al sacerdote. ¿Qué narcotraficante no debería ser asesinado? Todo debería ser un trago. No basta con asustarlos. Los traficantes de drogas son como leones. Les gusta correr y morderte hasta matarte cuando pareces holgazanear. Pero lo siento, soy un cazador. Me gusta matarlo cuando lo veo. Víctor lo miró. Después de irse, entrecerró los ojos y le dijo a Casaré. ¿Se rendirán? Preguntó Casaré. Cuando pierdas el coraje para resistir, no te será fácil volver a sacar el tema. Si él se rinde y los lleva al muelle. Víctor hizo una pausa, entonces será más fácil alimentar a los peces. Y Francisco transmitió intactas las palabras de Víctor a los narcotraficantes. La escena en ese momento, todos se pusieron de pie llenos de justa indignación, regañando airadamente a Víctor por no ser un ser humano. Todos clamaban por mostrarle algo de color. Pero nadie se levantó, todos quedaron pegados a sus sillas. Francisco se apoyó contra la puerta, con un cigarrillo en la boca, mirando con ojos fríos, y de repente dijo. ¿Qué tal si vamos a pelear entre nosotros? Nuestra gente actual debería ser suficiente para que Víctor la cubra con una ronda de fuego de artillería. Debo decirles que no tenemos muchas reservas de balas. La escena se enfrió por un momento. Los narcotraficantes cierran la boca al instante, tú me miras, yo te miro. Francisco, ¿crees que Víctor quiere decir lo que dice? Preguntó el narcotraficante, expresando su preocupación. No esperará a que dejemos las armas y luego nos matará, ¿verdad? En realidad, Francis estaba un poco indeciso. Dudó por un momento y frunció el ceño, no debería ser tan ilegal todavía, ¿verdad? Ahora es una sociedad civilizada. Es gracioso que un traficante de drogas diga algo como esto. Suelen hacer cosas que sólo los animales pueden hacer. Cuando se descubrió el cuerpo de Kiki, Camarena, incluso el bien informado médico forense mexicano vomitó en el suelo. Una de las razones por las que este incidente enfureció a la DEA, Administración de Control de Drogas, fue que su muerte fue demasiado trágica. Incluso décadas después, en los medios de comunicación, puedes sentir esa desesperación con sólo unas pocas palabras. Si realmente cometió un acto tan inhumano, me temo que nadie en México podría tolerarlo. Francisco dijo con el ceño fruncido. De hecho, ahora no tienen otra opción. Todo el mundo ya estaba muerto de miedo. Sólo podemos rezar a Víctor para que mantenga la moralidad básica. Francisco arrojó el cigarrillo al suelo, lo apagó en un respiradero y miró a todos. ¿Quién de ustedes tiene alguna objeción? Los narcotraficantes se miraron. Está bien, eso es todo, me pondré en contacto con ellos. Francisco no quiso demorarse, así que cambió de opinión tarde. Cogió el móvil de la mesa y llamó a Casaré. Cuando Casaré escuchó que los narcotraficantes estaban de acuerdo, le hizo un gesto de aprobación a Víctor y le dijo en tono tranquilo. Mañana a las 8 en punto ve al muelle. Ya nos hemos puesto en contacto con el barco. Si no llegas, tendrás que regresar. Resistir. Caballeros, esta es la última oportunidad que les brinda la comisaría. Por favor, aprovechenla. Después de decir eso, colgó el teléfono. Al escuchar el tono vacío en el teléfono, Francesco les hizo un gesto. Ustedes también lo escucharon. Señores, hemos llegado a este punto, no tenemos posibilidad de elegir, Dios nos bendiga. Dios los bendiga tilde. Los narcotraficantes rezaron. Pero se les olvidó que debían orar para que Víctor permitiera a Dios hablar. Y el narcotraficante blanco apodado Scorpión estaba sentado en el auto, mirando el mercado frente a él con ojos fríos y un cigarrillo en la boca. No está dispuesto a abandonar la isla Guadalupe así. Él es diferente a los demás. Es un outsider y finalmente se ha afianzado aquí. ¿Me estás diciendo que quieres rendirte? Siempre hay personas que preferirían dar su vida por dinero, estatus y poder. Especialmente los desesperados como los traficantes de drogas, que destruyen la riqueza de las personas como si mataran a sus padres. Algunas personas tienen demasiados padres y lo peor que pueden hacer es rendirse. Pero Scorpión es diferente, solo quiere dinero. Esos idiotas cobardes todavía quieren rendirse. Si pierdes tu territorio y te vuelves como una rata cruzando la calle, entonces no tendrás dinero en absoluto. ¿Cuál es el punto de vivir? No hay muchas personas en el grupo criminal que fundó que estén dispuestas a luchar por él. Solo quedan ocho personas. Los únicos que pueden estar con un loco son los locos. Primero planean crear el caos y hacer la vida difícil a la gente en la comisaría, y luego esperar y ver qué pasa después. El objetivo de Scorpión era este mercado. Dio una calada vigorosa a su cigarrillo. El chico del coche lo miró. Cuando estaba a punto de tirar la colilla, su carácter cauteloso como traficante de drogas le hizo sentir que algo andaba mal. ¿Qué pasa con la gente en el mercado? Salir. Gritó y vio a un oficial de policía sosteniendo un lanzacohete saltar frente a él y dispararle a la camioneta. El conductor pone el coche en marcha y retrocede, pisando el acelerador a fondo. Pero la velocidad de salida del RPG-7 es de unos 117 metros por segundo. ¿Puede incluso un coche deportivo dejar atrás a un lanzacohetes? Ahora una línea de freno gruesa hace que la camioneta gire con gracia, pero si es demasiado elegante, te hará eructar. Scorpión giró la cabeza y miró hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el miedo en las pupilas y todo el cuerpo cubierto de sudor. Observó impotente cómo el proyectil penetró en la parte inferior del coche y una enorme onda de choque hizo que la furgoneta se elevara casi dos metros. Cuando cayó, la cola ya estaba ardiendo con una bola de fuego. Dos humers se acercaron y chocaron contra la furgoneta, Scorpión realmente, murió trágicamente. De hecho, no es que Víctor sea bueno calculando, pero sabe cómo es un traficante de drogas y alguien definitivamente hará algo al azar. Para evitar que se repita el incidente del bloque Morellos, Víctor redistribuyó funciones y personal. El EDM de Kennedy Eisenberg sirvió como equipo de ataque con potencia de fuego. El equipo de reserva restante de EM se divide en 140 agentes de policía de patrulla diaria, un equipo de transporte logístico de 15 personas y un equipo de apoyo rápido de 65 personas. El equipamiento del equipo policial de patrulla diaria tampoco es débil. 15-1Bs de alta gama, ametralladora pesada Browning M2HB opcional de 0,50 pulgadas, 1 vehículo blindado TPZ-1, 1 vehículo blindado de transporte de personal Storm y UNSA. Los helicópteros 321-J sirven como patrullas aéreas. Equipo personal. Subfusil ligero Ingram y 4 cargadores, pistola Colt M1911. Un grupo de 15 personas, un sargento de policía, policía segundo, 14 auxiliares policiales sin rango policial, equipados con 2 RPG, 2 escopetas Remington M870P y 2 ametralladoras M249. Según la base de municiones militar de E.U. 6 más 1 significa 210 balas por persona. ¿Victor realmente planea convertirse en rey? Aclaró casi todos sus puntos. Si las negociaciones comerciales entre Bess y Juárez van bien, él tendrá que prepararles bienes, y los puntos solo se los podrán quitar a los narcotraficantes. No importa cómo se mire, Francisco y los demás definitivamente morirán incluso si se rinden. La razón por la que Scorpión fue atacado fue porque, ¿quién diablos se quedaría una persona normal en una camioneta todo el tiempo? Cuando el coche entró en la entrada del mercado, los miembros de la patrulla descubrieron algo sospechoso e inmediatamente tomaron la iniciativa. Este tipo de potencia de fuego era comparable a la del SWAT en Los Ángeles, E.U. El equipo de patrulla diaria declara al mundo exterior. Equipo táctico de auxiliares de policía, abreviatura. ETAB. Después de que la furgoneta ardió durante un rato, el sargento de policía que dirigía el equipo ordenó apagar el fuego. Después de apagar el fuego, quemaron todos los cuerpos que se encontraban dentro y luego informó de la situación a los superiores. Víctor guardó silencio un rato después de recibir la noticia de la patrulla. Parece que si quieres que un traficante de drogas se arrepienta de verdad, solo puedes eliminarlo físicamente. Casaré asintió, los criminales muertos no dañarán a otros. Ya he organizado gente, Víctor asintió, giró su silla y miró por la ventana. El cielo que había estado aprisionado en la niebla durante mucho tiempo finalmente vio un rayo de luz. Debería ser de día en la Isla Guadalupe. Esa noche, en Isla Guadalupe Televisión se reprodujo el vídeo de la eliminación del narcotraficante apodado Escorpión. También publicaron deliberadamente su foto y la apariencia quemada juntos. La gente común, naturalmente, aumentó su confianza en el departamento de policía después de verlo, mientras que los traficantes de drogas tuvieron suerte de no ser tan tercos como Escorpión. Francisco se sentó en la barra. Esta debería ser la última vez que venga al bar en la Isla Guadalupe. Al ver las noticias en la televisión, el tequila que tenía en la mano también se sentía aburrido. «Jefe, ¿quieres llevarte a Nora mañana?» Preguntó el hermano menor a su lado. Francisco hizo una pausa. Ella era su amante. Los dos tuvieron un hijo. Dudó y suspiró. «Déjale algo de dinero». Aunque el tirano está aquí, la Isla Guadalupe es mucho más segura que otros lugares. Su padre era traficante de drogas y su abuelo también lo era. ¿Narcotraficante? Tarde o temprano morirá en el desierto. ¿Cuántos de ellos pueden tener un buen final? Cuando Francisco era niño, también quería ser pintor. Le gustaba Van Gogh, pero lamentablemente México era un país en el que no cabía ni un pequeño escritorio y soñar. Cuando era niño, tuvo que evitar las peleas de los enemigos de su padre. Sus cuatro hermanos murieron cuando eran menores de edad. No había manera, sólo podía tomar este camino. Pero no quería que sus hijos volvieran a seguir este camino. Francisco terminó el tequila de un trago y recogió el sombrero que estaba sobre la mesa, «Vete a dormir temprano, no llegues tarde mañana». Salió del bar, encendió un cigarrillo y miró hacia el cielo estrellado. La luna es tan hermosa. Esta noche debería ser el momento más tranquilo en la isla Guadalupe desde la independencia de México. No hay tiroteos, ni ruido, ni asesinatos. El oficial de policía de Reserva Santos estaba sentado en el escritorio de su casa, mirando hacia afuera, entrecerrando los ojos, «La luna está tan limpia». El día siguiente. El viento era ligero y las nupes eran ligeras. La brisa del mar soplaba un viento cálido, que también era un poco embriagador. La isla Guadalupe rara vez tiene ese clima. Los narcotraficantes llegaron de todas direcciones, reuniendo lentamente a casi mil personas, todas ellas personal clave. Bajo la dirección de la policía, arrojaron a un lado sus armas y equipo. Para evitar problemas innecesarios, no se permitió a todos los ciudadanos acercarse al muelle. La gestión militar se implementó en un radio de 5 kilómetros del muelle. Los narcotraficantes parecían descontentos. Durante el período de erradicación conjunta de las drogas entre Estados Unidos y México, muchos grandes se rindieron directamente porque no podían vencerlos, como Gallardo, pero eran el ejército y era raro que levantaran la mano después de ser golpeados. Por la policía. Francisco llegó temprano y eligió una buena posición, pero cuando miró al mar, no vio el barco. «Jefe, ¿por qué hay tantos policías por aquí, y el barco, ¿dónde está el barco?» El hermano menor que estaba a su lado también sintió que algo andaba mal y preguntó apresuradamente. Francisco empujó a los narcotraficantes que bloqueaban el camino y volvió corriendo. «Detente. Regresa». El policía con una pistola descorrió el cerrojo y maldijo. «Víctor. ¿Dónde está Víctor? Quiero verlo». Francisco gritó fuerte, su expresión instantáneamente emocionada. Cuando vio a Víctor bajando de un vehículo blindado, dijo «¿Dónde está el barco? Se supone que debemos nadar hasta allí? Llegas tarde, el barco se ha ido. Esto es simplemente una mentira». Francisco extendió la mano enojado y señaló el reloj «Dijiste las ocho, pero aún no es la hora». Víctor levantó la mano, señaló su reloj y luego adelantó el reloj una hora frente a ellos «Lo siento, ahora es la hora de Víctor en la isla Guadalupe, así que llegas tarde. Y los traficantes de drogas que llegan tarde equivalen a perder la oportunidad de rendirse». Francisco arqueó las cejas y una sensación de inquietud en su corazón instantáneamente se apoderó de su corazón. Cuando vio la ametralladora del vehículo blindado darse la vuelta, su expresión de repente se volvió feroz «Víctor, joder. Fuego. Fuego». Dio la orden «Casaré». La ametralladora RH 202 de 20 milímetros montada en el soporte del anillo E, 6 en el techo del vehículo blindado TPZ, uno comenzó a rodar, seguido de un sonido penetrante. «Da, da, 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 da». El proyectil salió disparado por un costado, golpeó la carrocería del vehículo y rodó por el suelo con un sonido nítido. El cuerpo de Francisco es relativamente fuerte y alto. Cuantas más balas reciba, más pequeñas vivirán las personas en la guerra. Debido a que el objetivo es pequeño, la posibilidad de recibir un disparo también se reduce. Tiene al menos un tercio más de agujeros de bala que otros. Por desgracia, ser demasiado alto también es pecado. Cuando Francisco cayó, escuchó los gritos y los pasos aterrorizados de los narcotraficantes. Alguien le pisó la cara. Francisco de repente tuvo una imagen en su mente. En ese momento, también fue la primera vez que mató a alguien. Mató a una familia de cuatro miembros, los atrapó en el automóvil y luego los quemó hasta morir. Los narcotraficantes ahora lloran de miedo como entonces. Los ojos de Francisco se pusieron negros y murió. Muchos narcotraficantes querían correr hacia los lados, pero Víctor ordenó a los policías que dispararan con ametralladoras. Los barriles estaban tan calientes que los desesperados narcotraficantes saltaron al mar presas del pánico, gritando desesperados. La invención de las armas convirtió la muerte en una serie de números. Solo tardaron 20 minutos en barrer y el muelle estaba lleno de cadáveres de narcotraficantes. Dos vehículos blindados de PZ, uno estaban equipados con excavadoras delante, empujando los cuerpos al mar como si se palearan barro. Todo redujo el tiempo de limpieza. Hay muchos bancos de peces debajo del muelle, Víctor sostuvo un cigarrillo en la boca y exhaló una bocanada de humo con la cabeza levantada. Sin los narcotraficantes, el aire se ha vuelto dulce. Estaba de buen humor. Especialmente los puntos siguieron aumentando. Aunque los narcotraficantes de la isla Guadalupe no eran tan buenos como los de la prisión, también le proporcionaron 6,4 millones de puntos. Casaré estiró la cabeza para mirar el mar. El olor a sangre estimuló al gran tiburón blanco que estaba debajo. De repente, una boca ensangrentada surgió del mar, lo que lo asustó. El gran tiburón blanco enrolló un cadáver y se adentró en el mar. De aquí en adelante. No se permiten más narcotraficantes en la isla Guadalupe. Señores, quien vende droga está en mi contra, Víctor. Los policías de los alrededores se pusieron firmes. Sí.Seor. Sí, señor. Estado de Zacatecas. Tijuana vs Juárez más Sinaloa. Los derrotados fueron derrotados paso a paso, tres plantaciones fueron quemadas y también dos institutos de investigación, interrumpiendo la ruta de transporte desde Baja California a la frontera entre Estados Unidos y México, lo que provocó que Tijuana sufriera grandes pérdidas. En una casa particular. Varios miembros importantes de la familia Félix se sentaron erguidos. Creo que deberíamos formar una alianza con el grupo del Golfo. Necesitamos ayuda. Ramón, que tiene una personalidad extravagante y le gusta usar ropa llamativa, le dijo a su hermano mayor Benjamín. El precio que pide el grupo Golfo no es barato. Ramón se rió enojado al escuchar lo que dijo su hermano. Si esos dos bastardos de Palma y Guzmán entran, ¿crees que todavía estaremos vivos? No debemos pensar que el precio es caro, pero debemos estar agradecidos de que todavía tenemos una oportunidad. El jefe Benjamín asintió. Acepte la solicitud del grupo del Golfo. Hizo una pausa. ¿Quieren la isla Guadalupe? Ramón asintió, quieren ese lugar como punto de transferencia de carga en el Océano Pacífico. Ahora hay un jefe de policía ignorante, pero tiene buen poder de fuego. Recibí noticias de que los narcotraficantes de la isla no pueden soportarlo. Simplemente pasó a negociar con el grupo del Golfo. Si lo quieren, se lo damos. Da la casualidad de que la gente de arriba puede bajar a ayudarnos a resistir a Sinaloa. ¿Alta potencia de fuego? Benjamín arqueó las cejas. Ramón estaba a punto de hablar cuando sonó el teléfono móvil que estaba sobre la mesa. Benjamín le indicó que contestara el teléfono primero. Ramón sonrió disculpándose. Todavía respetaba a su hermano mayor. ¿Qué? Todos muertos. Ramón no pudo evitar gritar. Todos los miembros de la familia Félix presentes lo miraron y vieron que el líder del cartel de la droga de Tijuana, conocido por su ferocidad, tenía una expresión fea en su rostro. Incluso se podría decir que no lo podía creer. La zona marítima entre la ciudad de Ensenada y la isla Guadalupe es rica en pesquerías y a muchos pescadores les gusta trabajar aquí. Un viejo barco pesquero pescaba en las aguas cercanas con su motor chirriando. El joven Koulibaly siguió a su padre y ayudó a tirar con fuerza de la red de pesca. Arrastró la bolsa de red con una máquina mientras cantaba en jerga mexicana. Antes de que Koulibaly pudiera respirar unas cuantas veces, escuchó la maldición de su padre. Levantó la cabeza y vio que sus pupilas estaban congeladas. La mitad del cuerpo yacía entre los peces, faltando la parte superior del cuerpo. Las heridas parecían haber sido mordidas por alguna presa feroz. Aunque se sorprenden y se sienten desafortunados al encontrar una persona muerta en el mar, simplemente la arrojan a un lado casualmente y buscan un lugar para enterrarla cuando llegan a la orilla. Es muy normal que se encuentren cadáveres en México. Si ves una bolsa de plástico tirada al suelo en una calle muy transitada, no vayas a ver el alboroto y la abras. En su interior encontrarás un montón de tejido humano. En septiembre de 2019, alguien olió un fuerte hedor en un pozo en las afueras de Guadalajara, Jalisco. La policía encontró una gran cantidad de carne picada y pañuelos de papel y luego los reconstruyó. Son unos 119 cuerpos. ¿Por qué utilizar aproximadamente? Porque siempre hay cuerpos que no se pueden recoger. A los traficantes de drogas les gusta cortarse unos a otros en trozos de carne cuando luchan entre sí, como si esto pudiera asustar a sus enemigos. Toda la tripulación pensó que se trataba de un accidente, pero después de que tres redes consecutivas sacaran cadáveres, el capitán finalmente sintió que algo andaba mal y regresó a puerto durante la noche. Después de regresar al puerto, Koulibaly vio muchos barcos de pesca y supo por sus bocas que también habían capturado cadáveres. Este incidente alertó rápidamente al departamento de policía de la ciudad de Ensenada y enviaron gente. Estos barcos pesqueros recogieron un total de 167 cadáveres. Este número sigue aumentando. Se encontraron muchos tatuajes familiares en estas personas, y inicialmente se determinó que eran traficantes de drogas locales de la isla Guadalupe opuesta. Este incidente alertó rápidamente al gobierno local, y llegaron a la conclusión de que algo grande había sucedido en la isla Guadalupe. Cuando llegó a oídos de Ramón, el cartel de la droga de Tijuana, la noticia básicamente se había difundido rápidamente. Bajo la influencia de los medios de comunicación, estalló en Baja California y comenzó a extenderse por todo México. Y, en ese momento, Víctor estaba construyendo la infraestructura de la isla Guadalupe. Los narcotraficantes accidentalmente caen al mar, y si no hay herederos del legado que dejaron, habrá que confiscarlos todos. El tío Víctor de la isla Guadalupe es el suegro. ¿Qué? ¿Dijiste que eres hijo de un traficante de drogas? Entonces tú también debes ser traficante de drogas. Si quieres heredar, primero te tienen que disparar. Mientras estés vivo, te reconoceré como heredero legal. Del aniquilamiento de narcotraficantes se obtuvieron en total más de 16 millones de dólares, además de 100 kilogramos de oro e innumerables joyas. Es sólo una ola de gordura. ¿Qué quiere decir esto? Haz las cosas limpiamente. Cada vez que te engañan, tu dinero pertenece a otros. Lo primero que hizo Víctor cuando recibió el dinero fue dar bonificaciones extra a sus policías. Chicos, este es el dinero que dio el jefe, no el gobierno mexicano. Casaré estaba en medio del vestíbulo de la comisaría, agitando billetes y gritando. Casaré sonrió y les entregó el dinero, 2.000 dólares por persona. Con la firma no tienes que preocuparte por la venganza de los narcotraficantes, ni tienes que preocuparte porque tus padres y tu esposa pasen hambre, ni tampoco tienes que preocuparte por si recibirás tu salario mañana. Todo lo que tienes que hacer es escuchar al jefe Víctor, proteger la seguridad de la isla y hacer bien tu trabajo. A los policías les brillaban los ojos y alzaban los puños. Viva el jefe. Los mexicanos somos muy pragmáticos. En otras palabras, si tienes leche, eres madre. Segunda planta. Víctor estaba tumbado en la barandilla, fumando un cigarrillo y mirando hacia abajo en silencio. Padrino. Santos estaba cerca. Aún no había sido bautizado por Víctor pero ya llamó al padrino como si lo supiera. ¿No es esto malo? ¿Por qué? Víctor se volvió para mirarlo y preguntó. Santos frunció el ceño, los libros dicen que los héroes siempre son ahorrativos, trabajadores y valientes. Mi padre decía que el dinero corroe la fe de las personas. Víctor se tocó la cabeza. Si quienes buscan justicia tienen problemas con su propia supervivencia, entonces renunciarán a su moralidad. Nadie exige que la policía mexicana reciba salarios bajos. Derrotaron a los narcotraficantes por la paz y se lo merecen. Es más, hay que entender una cosa, Santos, a veces la moral y el dinero están ligados en cierta medida. Santos es un niño inteligente. Víctor estaba feliz de llevarlo con él y enseñarle algo. A Víctor le resulta imposible resolver todos los problemas históricos de México. Caliber solo puede resolver los problemas de los narcotraficantes y la violencia, pero no puede resolver los problemas de subsistencia de la gente. En última instancia, la gran brecha entre ricos y pobres en México es una de las razones de la proliferación de los narcotraficantes. Padrino, Isla Guadalupe debería ponerte a cargo, Santos levantó repentinamente la cabeza, el alcalde anterior solo se escondía en el ayuntamiento. Los maestros llevan mucho tiempo sin pagar y las escuelas no se pueden abrir. Si ven temprano hay mucha gente tendrá libros para leer. Víctor le dio unas palmaritas en la cara y no le dijo nada demasiado directo al niño. Después de que Casaré entregó el dinero, subió las escaleras. Santos corrió a leer un libro con mucho discernimiento y saludó al primero. Es un niño muy lindo, jefe, ¿realmente planeas ser su padrino? ¿Por qué no? Me gusta bastante. Dijo Víctor con una sonrisa, se apoyó en la barandilla, sacó un cigarrillo y se lo entregó a la otra parte. Este último también fumó un poco y bajó la voz. Jefe, ¿qué pasa con esas drogas? Durante la búsqueda en la guarida de los narcotraficantes se incautaron casi 1,2 toneladas de droga. Si se calcula el valor, debería valer entre 85 y 120 millones de dólares estadounidenses cuando se lleve a los Estados Unidos. Vi el logo de Tijuana y el logo del grupo del Golfo. Deberían ser los narcotraficantes de la isla transportándolos en secreto, dijo Casaré. El estado estadounidense de California en realidad pertenece a México. En 1847, las tropas estadounidenses capturaron la Ciudad de México, la capital de México, y obligaron a México a firmar el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Según los términos del Tratado, México se vio obligado a conceder grandes extensiones de tierra del norte a Estados Unidos. La isla Guadalupe está ubicada en el medio de la Alta y Baja California, formando una zona de amortiguamiento. Debido a que la ubicación geográfica es tan buena, si no fuera por la falta real de suministros en la isla, es posible que se hubieran estacionado tropas aquí. Tiral o al mar. Víctor dijo con firmeza. Miró a Casaré, cuya expresión era, arrepentida. Esto equivale a entre 85 y 120 millones de dólares estadounidenses, lo que significa que será financieramente libre. Víctor entrecerró los ojos, si alguien se mete con las drogas, no me culpen por ser despiadado. Lo mataré personalmente y lo colgaré en la farola. Casaré pudo oír la determinación en el tono de Víctor, se estremeció de repente y asintió vigorosamente. Una vez que te involucras con las drogas, tu vida quedará arruinada. No creas que es hacer una montaña de un grano de arena. Hay innumerables ejemplos. David Thompson. Como ídolo de Jordán, Skivalker Thompson era una de las pocas estrellas que podía hacer mates como rutina diaria en la década de 1970. Sin embargo, se volvió adicto a las drogas y los Noobheads lo cambiaron a los Supersonics en la temporada 1982-83. Después de eso, Thompson quedó completamente destruido, sus datos se desplomaron y era como un jugador de segunda categoría. Incluso una de las mujeres negras más importantes del siglo XX, Whitney Houston, murió a causa de esto. También están Elvis Presley, John Belushi, Janice Hoplin, etc. De hecho, Víctor cree firmemente en una frase. Frente a las drogas, todos somos iguales y la muerte será bienvenida. Víctor miró a Casaré. Después de todo, él era su confidente. Suavizó un poco su tono y dijo. Te daré dos millones de dólares más tarde. Pide a la vez que envíe a tu familia a los Estados Unidos. Este dinero es suficiente para comprar una gran vida para vivir primero. Está encendido. Si tienes dinero no lo escondas, compártelo con todos. Mientras el calibre sea amplio, todavía le preocupa la falta de dinero. Además, ¿no te sigue la gente solo para conseguir un ascenso y hacer una fortuna? Esto significa que la alta dirección toma la iniciativa, las bases toman la iniciativa y todos son felices juntos. Los ojos de Casaré se iluminaron instantáneamente y la carne de su rostro temblaba. Jefe, esto es, ¿no es malo? Somos los mejores socios, todavía puedo decepcionarte. Casaré asintió vigorosamente. Bien. Somos los mejores socios. La isla Guadalupe será nuestro territorio de ahora en adelante. Víctor sopló su cigarrillo. No es fácil pasar de guardia de prisión a jefe de policía. Pero en su plan, este lugar es un trampolín. Primero, proteger lo básico y luego contraatacar las ciudades del interior de México. Todo el continente latinoamericano necesita los saludos del puño de hierro antidrogas. Las drogas son las cosas repugnantes del mundo. Debe ser eliminado. ¿Deberíamos conseguir más armas defensivas? Escuché que los traficantes de drogas también tienen submarinos. ¿Deberíamos conseguir algunos cañones en el muelle? Sugirió Casaré suavemente. Probé el poder del fuego y todavía no puedo olvidarlo. Es mejor establecer una posición de defensa aérea. Las grandes bandas de narcotraficantes, aquí tienen rutas de vuelo. Si alguien sobrevuela, lo mataremos directamente. Casaré se emocionó cada vez más al final. Hombres, juntos sólo hablamos de tres cosas. Mujeres, política y ejército. ¿Seguimos hablando de cuánto cuesta una libra de pollo en el mercado de alimentos de la puerta? Quizás lo sepan muy bien en el barrio rojo. ¿Qué tal si excavamos en la montaña y le ponemos algunos misiles? Víctor no pudo evitar decir con una sonrisa. Casaré se sobresaltó, levantó la cabeza y se detuvo durante dos o tres segundos. Jefe, ¿puedes coger el misil? ¿Crees que soy un señor de la guerra? Casaré miró a su jefe sin decir palabra. Víctor estaba un poco entumecido por su mirada, lo señaló y dijo. No me calumnies, somos policías fuertemente armados. Los narcotraficantes son muy poderosos y su calibre no es tosco. Me siento muy inseguro. Casaré asintió vigorosamente sin hablar. Jefe, todo lo que dijo es correcto. Víctor maldijo algunas palabras y regresó a la oficina. Cuando llegó a la puerta, dijo. Abolir la ley marcial y de ahora en adelante, el 27 de diciembre será designado como el Día de la Libertad de la Isla Guadalupe para celebrar que la Isla Guadalupe se convierta en la primera zona estrictamente libre de drogas de México. Sí. No hay narcotraficantes. Vamos, uno de ustedes morirá. Incluso si el narcotraficante tiene una docena de vidas, no será suficiente que el tío Víctor lo mate. Creo que necesitamos un portavoz del departamento de policía, dijo Casaré. La mente de Víctor inmediatamente pensó en el presentador de televisión de piel grande cuando era guardia de prisión en la Ciudad de México. Nombró a su candidato y Casaré lo miró con una mirada extraña. Jefe, la televisión mexicana está organizada. Entonces dale un aumento de salario. Creo que ella tomará una decisión. Casaré siempre sintió que el propósito de Víctor no era muy puro. Y la comisaría ha levantado la ley marcial. Esta debería ser la mejor noticia. Esto demuestra que muchas personas que se ganan la vida montando puestos ahora pueden salir a trabajar. Por la noche finalmente gané algo de popularidad. Pero no a todo el mundo le gusta este estilo de vida. Había mucha gente sentada en las escaleras del parque, suspirando y bebiendo cerveza barata. Gilipollas, bastardo. Víctor, yo, un hombre de mediana edad sin camisa rompió la botella que tenía en la mano contra el suelo. Estaba un poco borracho. El compañero a su lado rápidamente lo agarró, no quieres vivir más, esto es. ¿Puedo regañarte? El hombre de mediana edad estaba agitado, se sentó con voz apagada y continuó suspirando. Todos ellos son no personal de grupos de narcotráfico, también conocidos como downlines, personal de transporte, porteadores, etc. ¿Por qué no se puede erradicar a todos los narcotraficantes mexicanos? Esto se debe a que muchas personas dependen de ellos para sus comidas. Por ejemplo, la isla Guadalupe no tiene ninguna planta industrial y, debido a que es una isla volcánica activa, muchos cultivos comerciales no son aptos para el cultivo. Mucha gente depende de los traficantes de drogas para ganarse la vida. Por eso Calderón inició la guerra antidrogas en 2006 y terminó con la rendición del gobierno. No se puede resolver la vida de la gente en absoluto. Incluso si atrapasar Guzmán, están Armando, el Mencho y demás. Los agricultores que han perdido su fuente de sustento sólo tienen un pensamiento entre ellos y la mafia. Muchas personas que bebían demasiado empezaron a causar problemas, pero la situación todavía estaba bajo control. Cuando Víctor fue a trabajar al día siguiente, el asistente principal Casaré le entregó un informe policial. Jefe, anoche recibimos un total de 22 informes policiales, 14 de los cuales fueron peleas. Creo que deberíamos llamar al agente local. Algo ha sucedido. Hecho. ¿Tienes alguna buena idea? Casaré se volvió y cerró la puerta. Podemos abrir una fábrica procesadora como la prisión de Plateau y dejar que Ves vaya a California a buscar algunos pedidos. Con tanta gente en la isla Guadalupe, definitivamente podemos convertirnos en la fábrica procesadora más grande de México. Fábrica. Buen chico y ¿quién dice que en México no hay gente inteligente? Todavía quedan unas 70.000 personas en la isla Guadalupe. ¿Qué planta procesadora en el mundo tiene tanta gente? Y también podemos controlar los suministros locales y dejar que la gente de la isla gaste tanto como gane. ¿No volvería este dinero a nuestros bolsillos? Debido a la especial ubicación geográfica de la isla Guadalupe, la mayoría de los insumos se compran en el exterior. En la isla existen dos empresas similares a almacenes de cereales y aceite. Cuando llegue el momento, se comprarán directamente. Si no estás de acuerdo y EGMI, Víctor definitivamente no utilizará ningún medio. Es un buen tipo. Víctor pensó detenidamente en el método de Casaré y consideró que era muy factible. Si no se solucionaba el problema del trabajo, los ociosos volverían a formar grupos criminales. Esto se convierte en un círculo vicioso. Y no necesitamos reunirlos para el trabajo manual. Podemos hacerlo en casa. Si necesita una línea de producción, puede solicitarla al ayuntamiento. El lugar es tan grande que ahora no sirve de nada. Es mejor usarlo como fábrica. ¿Lo has pensado hace mucho tiempo? Víctor miró a Casaré con una expresión extraña. Esto no es propio de ti. ¿No quiero avanzar yo tan bien? Con el jefe hay que estudiar más. Mantendremos bien la isla Guadalupe. El gobierno mexicano, bueno, aunque los narcotraficantes quieran matarnos, podemos organizar un equipo en poco tiempo. Casi dije en mente. Es tan emocionante ser un emperador local en este lugar. Sería genial si el jefe pudiera tener un buque de guerra o un barco, para poder entrar a la ciudad de Ensenada por un costado y amenazar al cartel de la droga de Tijuana, eliminando directamente este cáncer. Hasta entonces y con la reputación de Víctor Vos, definitivamente puede participar en las elecciones. Para entonces ¿cuál será el apellido de México? Dimping. El teléfono fijo sobre la mesa sonó muy repentinamente, perturbando el entusiasmo de la conversación de las dos personas. Víctor cogió el teléfono y su expresión quedó atónita por un momento, está bien, lo entiendo. Después de decir eso, colgó el teléfono. Ve al muelle. Wolf Group ha enviado a alguien a canjear la mercancía. Casaré también quedó atónito al conocer la noticia. Jefe, ¿todavía les permitimos retirarlo? ¿No significaría eso que tenemos que dañar a otros? Víctor sonrió alegremente. Deben traer dinero para canjear sus bienes. Invita a la gente a entrar primero. Si pisa en la isla Guadalupe, entonces podemos arrestarlos. ¿No es nuestro dinero? ¿Hay un trofeo? Insidioso. Es realmente insidioso. Casaré levantó el pulgar y dijo, jefe, tiene razón. Y en un abrir y cerrar de ojos estará en las estanterías. Muchas gracias a todos los lectores por su apoyo. También contamos con la ayuda de los socios de operación. Cuantos más libros nuevos llegan a las estanterías, más nervioso me pongo. Como soy zen con un solo dedo cuando se trata de roncar, escribir es muy lento. Para ser digno de cada suscripción de los lectores, trato de escribir con mejor calidad para devolverle su amor. La hora de lanzamiento es a las 0 del 27 de marzo de 2024. Espero que puedan ayudarme a suscribirme. Si las condiciones lo permiten, puedo abrir una suscripción automática. Gracias. Estaba muy nervioso al escribir este libro, pero hice lo mejor que pude para ofrecerles buenos trabajos dentro del rango permitido. Espero que puedan darme una oportunidad y ayudarme a suscribirme para que más lectores puedan verlo. Puedo entender lo difícil que es para un autor ser autor. Es viejo arriba pero todavía joven abajo. Pido su apoyo. Agregar reglas de actualización. Los boletos mensuales comienzan desde 4000, yo estoy en 4000 ahora, y se agrega un boleto cada 1000. Es recién en marzo. El cálculo comenzará de nuevo en abril. Por favor pregunta de nuevo entonces. El primer pedido comienza desde cero y habrá una actualización cada 1000, así que solicite más por primera vez. El líder ha agregado tres actualizaciones más. Le debo más actualizaciones a Music Cat 2. Muelle de la isla Guadalupe. Un pequeño yate de color blanco puro atracó. Claudia Abrego estaba encubierta. Era muy hermosa o sexy. Su nombre indicaba que era miembro de la familia Abrego, fundadora del grupo Golfo. Tenía un cigarrillo en la boca, pero sus ojos estaban fijos en los policías armados en el muelle. Vestido con camuflaje con manchas del desierto, botas de combate Salomón, Francia, y una máscara, sólo un par de ojos quedaron expuestos, con una profunda sensación de opresión. Si no fuera porque en el brazalete decía claramente policía, Claudia Abrego habría pensado que venían fuerzas especiales de algún país. Esperó pacientemente y, después de unos 10 minutos, vio un humer entrar en el muelle y un hombre gordo saltó de él, se acercó rápidamente y cuando la miró, sus ojos se posaron en su pecho. Claudia se enteró. Pero su expresión era muy tranquila. En México, si una mujer quiere continuar en la industria criminal dominada por hombres, su apariencia es lo más fácil de traicionar. Los hombres son lujuriosos. Hay un dicho en México, si quieres estar en el poder, primero debes ser amante. Para establecer conexiones, Claudia suele asistir a fiestas organizadas por varios traficantes de drogas y es conocida por su libertad. Casaré se paró en el muelle sin presentarse, sube, te llevaré a ver al jefe Víctor. Claudia asintió y caminó hacia el terreno con la ayuda de sus guardaespaldas. No sabía si era una ilusión, pero cuando sus pies tocaron el suelo, el hombre gordo de enfrente parecía tener una sonrisa en su rostro y su boca se movía. «Señor, ¿de qué está hablando?» Preguntó Claudia. «Está bien, la isla Guadalupe te da la bienvenida». Casaré sonrió alegremente y él mismo le abrió la puerta. De hecho, lo que acaba de decir fue «ha llegado el dinero». El humer arrastró a Claudia por la zona residencial. En el camino, podía encontrarse con niños que llevaban pantalones sin entrepierna. Cuando vieron el vehículo no tuvieron miedo, sino que incluso se persiguieron entre sí. Claudia tiene una mente muy delicada y ha oído hablar de lo que pasó en la isla Guadalupe. Se dice que el director de la aldea rural mexicana fue muy despiadado y mató a todos los narcotraficantes de la isla. En ese momento pensó que era un rumor, pero había visto cadáveres en Ensenada. El tiburón se comió la mitad. Los altos ejecutivos del grupo Wolf sintieron que se trataba de un oponente difícil, por lo que enviaron a Claudia a recuperar la mercancía. Después de todo, para los hombres, el cuerpo de una mujer hermosa también es un objetivo a conquistar. Los drogadictos de enfrente ya esperan comida. El humer condujo hasta la comisaría. Había patrullas por todas partes en la carretera. En la comisaría, Claudia incluso vio vehículos blindados y artillería, algunos de los cuales estaban cubiertos con tolidos. ¿Es este el ejército o la policía? Claudia de repente se puso nerviosa. Si toda la policía mexicana tiene ese equipo, ¿por qué se divierten? Solo rindete. No, debe hacer sugerencias a la persona con la que habló para actualizar el equipo de Wolf Group después de su regreso. Al menos los helicópteros deben estar equipados con todo. Casaré llevó a Claudia arriba, llamó a la puerta y esperó a que llegara la voz de la oficina antes de abrir la puerta y entrar. Claudia giró la cabeza y vio a un hombre sentado detrás del escritorio. Tenía el pelo corto y oscuro, ojos profundos y sostenía un cigarrillo en ángulo. Su rostro no podía considerarse atractivo, pero sus líneas eran muy fuertes. ¿Una dama? Víctor sonrió y señaló a los cigarrillos que estaban sobre la mesa, «Bienvenido, ¿quieres fumar?» Claudia se acercó valientemente, tomó el cigarrillo y se lo llevó a la boca. Luego tomó el cigarrillo de la boca de Víctor con la mano, lo encendió y dio una calada. Sabe muy bien. Es usted muy valiente, señora. No hay mujeres en ábrego que sean tímidas. Claudia hizo una pausa y se quitó el pañuelo que le sujetaba el pelo. Y mis senos también son grandes. ¿Quieres tocarlos? Siempre y cuando prometas tomar nuestros senos. Devuélvenos la mercancía. Las orejas de Casaré se aguzaron. ¿Es tan directo? Pero cuando lo pienso, así son las narcotraficantes mexicanas, manteniéndose limpias. ¿Ya te limpiaste, por qué sigues traficando drogas? Por ejemplo, la reina del Pacífico Sandra originalmente quería ser periodista, y el padrino Gallardo era su tío lejano. Había entrevistado a muchos narcotraficantes debido a la influencia de su familia, pero una vez fue secuestrada por un traficante de drogas que no logró cortejarla. Fue puesto en libertad varios meses después. ¿Puedes usar tu imaginación, qué pasará si una mujer es secuestrada durante varios meses? De todos modos, después de ser liberada, decidió convertirse en reina de las drogas. Y Claudia frente a ella tampoco era una persona amable. Víctor ve su mensaje. Cuando tenía 11 años, su padre le pidió que lo casara con un vastago de un cartel de la droga que era 7 años mayor que ella. Sin embargo, cuando tenía 13 años, ella personalmente mató a su marido que había abusado de ella en el hogar. Cuando tenía 15 años se volvió a casar. En ese momento su esposo era comandante de la policía judicial en Nuevo León, pero luego de 3 años de matrimonio, descubrió que él la había engañado y lo había matado con sus propias manos. A partir de entonces comprendió que si una mujer quería ser cómplice, solo podía hacerse más fuerte. Se unió al grupo del Golfo liderado por su prima García Ábrego y eliminó a muchos oponentes con su belleza. Apodo que le dan la gente. Starscream, ara arroja. Víctor escuchó las condiciones de Claudia y sonrió. Tu décimo no vale 80 millones de dólares. Hablemos de manera realista. ¿Por qué el pollo es tan caro? Claudia escuchó la burla en el tono de la otra parte, pero su cualidad de larga data aún le permitió reprimir su ira e hizo un gesto al guardaespaldas detrás de ella, quien le entregó un bolso en la mano. Contiene 4 cheques al portador, cada uno por 2 millones de dólares estadounidenses. ¿Vienes por valor de 80 millones de dólares, quieres 8 millones para canjearlos? Claudia lo miró, esta es la sinceridad del cartel del Golfo, y hemos obtenido el derecho de usar la isla Guadalupe de Tijuana. Si estás de acuerdo, podemos entregarte la isla. Esto hizo reír a Víctor a carcajadas. ¿Tijuana? ¿Qué es eso? ¿Es de ellos la isla Guadalupe? ¿Qué derecho tiene una organización narcotraficante a dividir su territorio? ¿Me estás tomando el pelo? Señora, esto es una comisaría, no un hospital psiquiátrico. Claudia esfrunció el ceño, con una advertencia en su tono. Oficial Víctor, tiene que pensar con claridad. El grupo Tijuana más Golfo no es comparable a esos pequeños narcotraficantes. También tenemos conexiones profundas en la Ciudad de México. ¿Me estás amenazando? Víctor preguntó de repente. Claudia abrió las manos, soy de la familia Abrego. Solo estoy afirmando un hecho. Si tú lo crees, tal vez esté bien. Víctor asintió. Si piensas seguir en la política mexicana también te podemos ayudar. Lo que más nos gusta es apoyar a potenciales, Claudia quiso seguir hablando, pero escuchó una voz fuerte. ¿Me estás amenazando en mi territorio? Víctor agarró una escopeta Mosberg M9201 del fondo de la mesa, tiró de la tapa con la mano izquierda y apretó el gatillo ante los ojos horrorizados de Claudia. Estallido. Roció a la otra persona directamente. Esta escena cambió tan rápido que no solo el guardaespaldas, sino incluso Casarén no reaccionaron. Cuando el guardaespaldas recobró el sentido, inconscientemente metió la mano en su ropa para sacar su arma y Víctor le disparó. Le volaron la cabeza directamente. Víctor todavía no estaba satisfecho. Casualmente sostuvo el arma en una mano y la blandió con fuerza, apuntando a la cara de Claudia en el suelo y disparó otro tiro. Los delicados rasgos faciales desaparecieron en un instante. Víctor exhaló un suspiro de alivio después de que se agotaron todas las balas de la escopeta. Ya había policías entrando corriendo por la puerta con armas de fuego. Al ver el cuerpo en el suelo y al jefe fumando, se miraron. Está bien, fue un accidente. Víctor hizo un gesto con la mano, arrastra el cuerpo hacia abajo. Los policías recogieron el cuerpo golpeado. Es un desperdicio, es un desperdicio. Murmuró Casaré. ¿Qué dijiste? Víctor preguntó. Casaré negó con la cabeza, jefe, estos dos son del grupo del golfo, sigue siendo la columna vertebral de mi grupo Víctor, ¿a qué tienes miedo? Quiero hacerles entender que tarde o temprano la organización violenta en México no es el cartel de la droga, sino yo, Víctor. Víctor Carlos Vieri.